Gracias al ingeniero de los amigos, Francisco González. Buenas tardes, Paraguay. Buenas tardes, Caraguataví. A todos los amigos que están llegando de este mega evento. Feliz aniversario número 21. Apreciado compañero y amigo, colega Julio Aranda. Presidente de la APT. Actual voz oficial de la Gineteal y la Asociación del Paraguay. Felicidad, Julio. Salud y bendiciones que nos dé siempre el Todopoderoso Dios. Hoy, un día bendecido, maravilloso, este sábado 5. De noviembre, con tu familia, con tus amigos, con tus oyentes y seguidores jinetes. Y Amazonas está la República del Paraguay. Y ha trabado nuestro apoyo, nuestra amistad y nuestras felicitaciones. Desde Tradición y Cultura, su amigo Luis Osmar hoy con el querido Alcide Rivas. De Tradición y Cultura y con todos los colegas y compañeros que están llegando. De fondo, preparándose el renacimiento de Santaní. Doy la bienvenida a mis queridos compañeros y colegas. Ya estamos arrancando mientras ajustamos los últimos sonidos. Arrancando con el querido amigo Ariel Alvarenga, que saluda ya a todos los amigos de Caracatay y de Paraguay. Y Andrés Sáñez, que tenemos a través de todas las plataformas digitales. A través de todos los medios bienvenidos. Desde Solé, Paraguay. El apreciado querido y compañero Ariel Alvarenga. Buenas tardes, mi querido amigo Luis Omar. Buenas tardes a los amigos, jinetes, amazonas y seguidores de la Tradición Paraguaya. Qué placer inmenso estar en este hermoso picadero de la sillina de Caracatay. Para decirle los 21 años de trayectoria del querido amigo Julio Aranda. Muchas, pero muchas felicidades. Ya estamos junto a Luz y Hijo. A primera hora, la gran banda Renacer de Santaní. Del norte del país. Y trayendo nuestro apoyo al compañero, al presidente del APT. Bienvenidos a todos. Estamos arrancando de a poco y saludando a los amigos que van llegando. Agradeciendo el primer lugar a Dios y a la Virgen que nos regala una excelente tarde. Para poder disfrutar la fiesta de la Tradición Paraguaya, mi querido amigo, compañero. Bienvenido Ariel Alvarenga. Ya está Marcos el Bronco Ramírez, la bienvenida. Para Marcos el Bronco Ramírez. Bien, bien, ¿qué tal Luis? Qué placer realmente de compartir con los grandes compañeros como Ariel, Víctor González. Los amigos de Soré, de Santaní, de Arroyo, de Tobatí. La bienvenida a todos los amigos jinetes. Amazonas, las familias, seguidores de este deporte que nos apasiona. La fiesta, el cuestre, el caballuño en Bocatopuré. Qué sonido, qué potencia, el sonido que retumba. Luquilico, ya está, banda Renacer. La bienvenida a los demás compañeros. Qué gusto de compartir escenario con los grandes compañeros de diferentes departamentos, ciudades. Llegando a Caraguatay, Luisito Omar. Bienvenido Marcos el Bronco Ramírez. Ya está también nuestro querido y gran amigo, Víctor González de Santaní, Paraguay. Que es satisfacción, Víctor. Bienvenido a la fiesta grande, Julio Holanda. Muchas gracias, Luis Omar. Buenas tardes, señoras y señores. Una alegría inmensa poder estar acá en este hermoso gramado verde. La asociación de jinetes de Caraguatay, donde hacemos este gran encuentro de grandes amigos, jinetes y amazonas. Encuentro de grandes amigos del campo, quienes hoy nos trasladamos aquí en este hermoso picadero. Aquí en la asociación de jinetes de Caraguatay. Felicidades a nuestro querido presidente de la APT, querido compañerazo Julio Aranda. Por este 21 años de recorrido de la animación en Paraguay. Y hoy, más unido que nunca, venimos para saludar y compartir esta jinetesada aquí en Caraguatay. Una de más, felicidad al querido Julio Aranda, a la querida señora Nancy. A toda la gran familia, una de más, nuestro bienvenido a toda la gran familia de la tradición paraguaya. Muchas gracias por estar aquí en la presencia, mi querido Víctor González. Y hasta mi querido amigo Emilio Estigarría. La bienvenida para Emilio Estigarría, que está ajustando a renacer hoy en el mega evento de Julio Aranda. Bienvenido, Emilio. Gracias Luis Osmar, buenas tardes Paraguay, buenas tardes Cordillera, buenas tardes Caraguatay. Hoy estaremos festejando este feliz monumental aniversario del compañerazo Julio Aranda. Aquí en el local de la asociación de jinetes de Caraguatay. Y está el sonido del look y disco y los grandes músicos talentosos. Renacer de Santarí para arrancar esta monumental jineteada Luis. Bienvenido Emilio Estigarría. También ya se suma al gigante la animación de nuestro querido y gran amigo, compañero, Lucas Garay. Bienvenido Lucas Caraguatay en el gran evento, gran aniversario de Julio Aranda. Muy bien señoras y señores, muy buenas tardes queridos jinetes Amazonas y público en general. Qué gusto que el placer inmenso es saludarle, compartir con ustedes el aniversario de Julio Aranda. Veintiún años recorriendo la geografía patria. Tantos amigos jinetes van llegando para compartir, para disfrutarla auténticamente lo nuestro. Y a ultimando detalle, banda Renacer. A segunda hora, agrupación San Salvador. Y como broche de oro, la gran banda veinticinco. Sonido del look y disco. Cubriendo el evento, lo mejor en servicio de cantina. Cantina San Jorge Luis Omar. Bienvenido Lucas Garay. También ya está nuestro querido, gran amigo, Julio César. Remandumirá, FM. Bienvenido Julio César. Muchas gracias mi querido Luis Omar. Qué gusto, qué placer compartir el escenario con los grandes de la animación. Y por supuesto, hoy festejando el feliz aniversario del querido tocayo Julio Aranda. Muchas gracias por la invitación. Hoy estamos a primera hora aquí en la ciudad de Caraguatay. Gracias a este gran amigo y colega que hoy nos recibe. Y por supuesto, jinetes Amazonas, público sortijero que va llegando. Aquí en el hermoso local de la Aso, Caraguatay. Donde vamos a tener a la banda Renacer. Va a estar banda veinticinco. Y por supuesto, la agrupación San Salvador en esta tarde. Mi querido Luis Omar. Bienvenido mi querido Julio César. La fiesta grande de tu tocayo. Desde fiesta sortijera. Radio Mando Mirá, FM. Radio Tallí FM. Ya está nuestro querido, gran amigo, compañero, excelente, profesional. Alberto Solí, quien saluda hoy en el gran aniversario de Julio Aranda. Alberto, bienvenido. Muchas gracias Luis Omar a todos los compañeros. Qué placer realmente. De poder estar y compartir y celebrar los veintiún años de animación. Del querido amigo y compañero de ruta, Julio Aranda. Hoy para poder celebrar con todos sus compañeros. Con todos sus amigos jinetes. Por supuesto, seguidores de la tradición paraguaya. Y va a estar, en instante nada más. La mejor agrupación banditera del norte del país. Renacer en vivo. Y se vienen los mejores en el día de la fecha. Va a estar agrupación San Salvador. Banda veinticinco. Y por supuesto, hoy es sábado. La historia pura lo que está. Hoy con todos los colegas. Mi amor, con Bata, como a veces. Un saludo cordial. Mi aprecio de siempre. Para el querido amigo y colega Julio Aranda. Bueno, ya a punto de arrancar Luis Omar. Bienvenido Alberto Solís. En el local de la Aso. En el canal de Guantá. A todo el público. A la familia. A los jinetes de Amazonas. Este es el saludo musical. Desde Santalín, Paraguay. Los maestros del sonido dorteño. Suena diferente. Sonido Lungi. Aquí está vivo. La gran banda. Renacer. Aníbal Farra. Julio Aranda. Dos mil veintidós. Lungi Disco. Una esencia del sonido. 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 Y con las palmas, con los aplausos. Con los brazos arriba. Felicidades, Julio Banda. Veintiún años promocionando, defendiendo la cultura y la tradición. Conduciendo, animando. Feliz aniversario de Julio Banda. Felicidades, en este día. Si tu destino te brinde siempre felicidades. Que un cielo divoto, de vida eterna. Ángel de siempre, tu corazón. Le da un milagro, toda tu vida. Gloría en su llave, de realidad. Y que tus sueños, también reciba. Que el renovento de felicidad. Felicidades, felicidades Julio Aranda. Felicidades de gran amigo y colega. Seguidor, apostador de la tradición paraguaya. Engrateciendo lo nuestro. Nuestra cultura, nuestra tradición. Felicidades Julio Aranda. Hoy con servicio de Cantina, San Jorge. Felicidades, en este día. Que tu destino te brinde siempre felicidades. Felicidades. Que un cielo divoto, de vida eterna. Alebre siempre tu corazón. Sea un milagro, toda tu vida. Gloría en su llave, de realidad. Y que tus sueños, también recibas. Un cielo divoto, de felicidad. Hoy tenemos Patio de Comidas. Lo invitaría Emily. Lo invitaría Emily con nosotros. Hoy en la capa de CP, producción de Carlos Tiris. Hoy con Axter, Farrapil. Alejandro Acosta. Tradición y Cultura. Alecía Rivas. Desde la producciones local de la ASO, en el Caraguatay. Luquivisto. Vamos todos los amigos, que la fiesta va a empezar. Ahí vienen ya llegando los mejores. Con el cerebro para montar. Hoy en el barco y la tarima, el cantor para cantar. Preparados están todos, jinetes y amazones en Paraguay. Todo preso en el escenario, está un amigo, a quien quiero destacar. Por eso esfuerzo y grandeza y luchar cada día más. Ha llevado en lo alto la tradición nacional. Julio Aranda es un amigo, de todo el Paraguay. Amigo de todo el Paraguay, Julio Aranda. Con su música, con su himno. Con Renaceres Santanderín. Ya están los amigos, la ASO y el Caraguay, el amigo Rey Lávez. Todos los grandes se habían apoyado a Julio Aranda. La vida mía, el querido amigo Ramón Islán. Y ya era la querida Miriam Alonso con nosotros. Todos los amigos, que la fiesta va a empezar. Ahí vienen ya llegando los mejores, con aceres para montar. Y el barco y la tarima, el cantor para cantar. Preparados están todos, jinetes y amazones en Paraguay. Todo preso en el escenario, está un amigo, a quien quiero destacar. Por eso esfuerzo y grandeza, y luchar cada día más. Ha llevado en lo alto, la tradición nacional. Julio Aranda es un amigo, de todo el Paraguay. En vivo Renaceres Santanderín. Ya está presente Canavero Don Carmelo de Poscada. Y se sea Laurita Cabrera José Penando. Un abrazo grande. Granca San Miguel ya está con nosotros. El querido doctor Miguel Ocampo, la otra colega Estillarrilla. Miguelito Junior, la otra Larisa. Granca San Miguel está presente. En el Pintotín. En la llandera y te, en la boca, en el poive. En la boca, en el cabive. En el Pintotín. 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 Seré cura pañete a ver, de conector de apeña, de año moca y mi La gran Rafael y Andrés, la reconocíamos a Miguelina Ruiz, la bienvenida A Miguelina Ruiz, ganadera RB, está con nosotros Ramón Vileira, Lina Calonso Todo el Paraguay que está llegando a Carabuetaí Ya están aquí con nosotros Quintet Automotores Harupico está, mamá que te guiñeñaba Para el fuera como importaba, ña y el hijo yo de fui Hablazo a la mía, unjo en señora Y estamos un conme ahí Ven por ahí fui, por ahí te vas Ya debo, ña y el cuente vas Da y Catuña yo fui La bienvenida a la gente de Barrero Vaya es palidia, mareara Hoy me cua daño, Eva Para el fuera como importaba, ña y el cuente vas Y Catuña de Zapedale Mi bañante fui fe, por la cremoso fue fe A la penina se ve, hoy la recodearé La renacer de Santaní 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 Que a la huaje más fea, a la de lo que se abrí A la de lo que se ubí, se va a subir con la inter Opa, más que vengo a la de por ahí, o sea, más Y en ella, o sea, la cuesta, y se le apure La número uno de San Gabriel, el mejor del Paraguay Que hoy trae su amplio repertorio En los veintiuno años, el querido amigo Julio Aranda La gran banda Renacer junto al Luz de Disco Bienvenidos a los amigos de Alto Paraná, bienvenidos Querido amigo Federico Villalba y Comitiva Que hay de mi suerte a vivir tranquilamente Mirá en que San Lorenzo Esta más tan presente, se le pongo de boizar A la familia Rondela, bienvenidos La bienvenida oficial a los grandes amigos de Inlapucú Que ya van marcando presencia Saludos y la bienvenida a los amigos de Inlapucú Un abrazo a los amigos de San José de los Arroyos Grandes amigos del departamento de Caguazú Se le van marcando presencia Bienvenidos a San José de los Arroyos La segunda compañía La buena banda Renacer junto al Luz de San José de los Arroyos 21 años en la animación, el querido amigo y compañero de ruta, Julio Aranda Desde mis arrojores, cuñata y años puros Tampo antes de ser escuro, raza de rosa A veces digo ñaña, pero mi voz no será Desde mis arrojores, cuñata y años puros Hoy me la boña ya se va, mi aña yo corregí La pepora ya seguí, trae yo hijo pantero Me hico con amor sincero, ven ya para allá vivir Aquí están los mejores éxitos, Renación de Santaní Un abrazo para el querido amigo, Capelú del Paraguay Querido amigo, colegas Capelú del Paraguay, lo siente Ya está Capelú del Paraguay con nosotros que está hace una hora Hoy está caballo, barrio Samuel de Caraguantay, nuestro amigo Aldo López Hoy tu agüera está a sufrir, hoy con las agüera en ayer Que no se va a ser, que no se va a ser, que no se va a ser Ay, ñaña de quebranta cuay de picondés Hoy está presente el rancho de Belén y Aguarón La reconocida persona Belén y Belén La familia Candero, Juan Candero Miguel Manuel Martínez Francisco Candero, Julio Candero Y el cliente Lalo Bernal de Coronel O'Hierro Pero pasé a juventud, el pollero viado traité Me fui a jantar y el nivel Ay, ñaña de quebranta cuay de picondés Granja San Miguel y la Pucuma, cada bella presencia El doctor Miguel Ocampo Miguelito Lluno, la doctora Larisa Nuestro salón, la doctora Gloria Estigarría Un abrazo al gente Mauro Zárate Se posee, ronda se posee Y marañas bombeuses A ponder a mi intermacer Ay, ñaña de quebranta cuay de picondés ¡Uepa! Ya está presente la ganadera Don Cardero de Moscada Ceseada ahorita José Peralta Próximo, próximo 3 de diciembre La Paraguaya, Moscada Miranga Oscar David Con nosotros cargaleanos, Serena Riquilme Y acá Richi Roca de Clinton Aún como soy Coré y me laco, anga y cero Iba de mi vez, este interés Sigue, 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 vamos A ella con mi bandera iba a ir y hoy me de un pesadero en ñeñandú Te doy porque de furio ven la juventud A la hinpo la boca Y por la boca Y te da ver delicada Y a la región A la anxiety Felicidades, felicidades Julio Aranda Aquí canta banda Renacer en Vivo Luqui Disco Todos los mejores presentadores del Paraguay Hoy reunidos en el aniversario grande de Julio Aranda Cari de Diembra, mi delito Luis Hoy me dejamos, hoy me dejamos, hoy me inúden menos Pero en nuestra vida la gustó a que no Ningún de que tú y allí ya forzada Al menos vos hagan acogedar hasta No hay interés en Vivo desde Mociciva Antes me voy y me moría con mi bandera Yo hago algo de hoy, boboja, no hay La bienvenida a los amigos jinetes, Amazonas Todas las familias seguidores de la jineteada paraguaya Marcando presencia en este hermoso coqueto local Asociación de Minetes de Caraguay Aniversario número 21 de Julio Aranda Ego a Fajal, aranjá, en cuenta jana ve y cuenta jana ve y cuenta jupes a ver y 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 jupes a mí A mí que nadie piensa A mí que nadie piensa jupes a ver y 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 jupes a ver Ay, que se movilaba, su peor fue llevada, se me tocó en la mamá Bienvenido, bienvenido a nuestros amigos Bienvenido al querido gran amigo del Dr. Miguel Los Campos de Comitiva Gran Casa Miguel de Itapucú Toda la comitiva grande que hoy saluda a Julio Aranda Bienvenido a los amigos de Itapucú Hoy me dejo de Imoa, de mi reserva de Jota De Imoa, de Isoba, Nota, de Mora y Cura y Campa ¡Vamos, Mieguito Junior! ¡Vamos, Mieguito Junior! La doctora Lario Campos, tío doctor Tío amigo Junior La bienvenida oficial, Gran Casa Miguel de Itapucú Marcando presencia en esta tarde En el hermoso picanero de la Asociación de Quilates de Caraguay Hace tanto pasó la vida Reza norteña en Aguaset Para decirte mi bien querida Que me atormenta Que me atormenta, me pone ¡Vamos, Mieguito Junior! 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 ¡Vamos, Mies Senior! ¡Vamos, Mieguito Junior! Te sigo soñando De estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando spiendo el amor ¿Cómo está el auto analiza? ¿Cómo está la querida auto analiza Ocampo? Hoy está presente la quinta Vergara de Caraguataí María Asunción Vergara, Lesslie Velasque, Alberto López Un abrazo a la querida María Asunción que está escuchando en vivo directo Que se le para para el próximo 25, David Acoel Sentirle muy gusto pero amaneciante Apoyó esta gira de Jehuí De cerrada, cerroña y complicada Alcanza problemas que estoy sin interés De nada importaba, me dio la silencio De mora y de carajo y que jaguar De nada, de mora y jugo y de mi japeguate De carajo y de coro y puesta Ahí están los niños de la línea 49 Antonio Valdonado y su colegio Un abrazo a la gente de Luque Línea 49 de Inpeña Ya están los niños de Caraguataí Margo Espino, Lavario Barrito Ya están los niños de Gustavo Ramírez La vida es igual que reconozca La vida es otro de pojería y mero De que a mi moja te la manteneí La fe a fe a no de por el problema Yo por tu vida no no falta y voy Otro callavero se entero que no y tal Ya te hay que otra vez no hace mensajear Porque hoy el fin ya no va a perder pa' y que está Se voy a sacar a puesta cua Y Luquitisco, para que se note la diferencia Con el ingrediente amigo Francisco González Luquitisco Ya está la caballería Sankociana Con el doctor González Con el doctor González Con el doctor González Un abrazo a Caballería Sankociana, al ingeniero Wilson Domínguez, al amigo Josué, al arquitecto José Rodalíquez, al doctor Joel Gauto, al doctor Cristian Alvarezca, Caballería Sankociana, 18 y 19 de marzo, 12 de los Arroyos. A mi princesita, que al conocer tu imagen, juré amarte siempre, con todo el corazón. A mi niña, prisionero, desde aquelizarte, de tu preciosa boca, que cautivo a mi amor. Y son sus locos negros, sus paros madurinos, que alumbra mi camino, ni también hace saber. Y son los mañaneros, con rayos y amacinos, que alumbra sus fulgores a un bello amanecer. Un bella virgen cita amada, como quisiera besar, besa tu boca a ver que es un rico fontanel. Y este es un negro lunar, que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me merezco el contemplar. Ya está la ASO CACUPEÍ, Orlando García, llamando a presencia Cantina San Jorge, con el directo empresario Florica Ríos Vergara, la licenciada Paola Godoy, al domingo presentado por Walter Jura. Los ojos son cruzados, me golpean a la luz rosa, le da un encanto vivo a tu mágico lunar. Y con mi sonrisa, me limpa muy morosa, eso es el llamo que cura esta espera sin cesar. Yo quisiera que mañana, de corazón unido, nuestro destino guíe con toda felicidad. Y con mi sonrisa, yo he de cantar tu pano, me mandaría tu tropa por toda la eternidad. Ella, virgencita amada, como quisiera besar, esa es tu boca de miel, que es un rico fontanel. Y este es un negro lunar, que tienes en la mejilla, que es una maravilla, me merezco el contemplar. La número uno de Santaní, Banda Rinacer. Ya está presente con mi tío, la Azo de Tuamorá, Luis Domínguez. ¡Feliz aniversario Julio Arata! Ya está la Gran Casa Lorenza, Alto Paraná. La Miss Paul Cluby, contra mí, Sharon Rodríguez. ¡Feliz aniversario Julio Arata! Un abrazo al querido amigo Ramón Viñagra, presente con nosotros en nuestros queridos y apreciado amigo. Un ángel de Guadal, su que te semo pirimbaba, parte de su amigo Marcos el Bronco. Un abrazo del amor a la familia. Un abrazo al querido amigo Ramón Viñagra, presente con nosotros en nuestros queridos y apreciado amigo Marcos el Bronco. Un abrazo al querido amigo Ramón Viñagra, presente con nosotros en nuestros queridos y apreciado. Un abrazo a la fe y seller el coro seque No crees problemas, hay que en donde pase el EGA Se fue si no se, hay en Guadulá y canto en mi hija y ya Se seré culpa más, ahora es mora y juro más pa' vueltés Querido, querido, como es ahora Renacer Ya así que la Torí Renacer Santaní Lucilisco Aniversario número 21 de Julio Nata Ay, potas se perdonan por el nita encantadora Ojo a gente con la hora, ya yo ya voy pa' ir No, ella es la canta en tele, mi tía, muadichosa Con tu otro piel amante, con que seré joven Ojo a gente recorrer, tu desprecio hechicera Debe bajo en espera, ay, mojado y seré tú A peinar con ñoña tú, en los vídeos despreciados En mi vida de soldado, en mi vida de soldado Durante el evento, la mejor de soldado de Cantina Cantina San Jorge Hoy la mejor cobertura de Cantina San Jorge Ahí están los grandes amigos y en este, probando, probando picadero Aquí están los mejores, reinación de Santaní En mi vida de soldado, en mi vida de soldado Sí, 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 sí Que desean perecer, en depresión de Jewey El Lucilisco ¡Vamos! En mi vida de soldado, en mi vida de soldado Y por todo detenciado, hay como engañas en ti Ojo es mal a la hora, le hincuamos sufrimiento A pepebo ese tormento, que en pastureco vende A pebo que na ereñe, pues se me ha ñoado Ojo es mal a la hora, le hincuamos sufrimiento Gran Cajol y Andrés Gran Cajol y Andrés Gran Cajol y Andrés Desde Pondrerito, primero de marzo Apoyando al compañero Julio Arata En su feliz aniversario Aquí en el local de la Aso de Jinetes de Caraguata Sonido, luz y disco Vanta a renacer Hoy en todos los colegas, todos los presentadores Cantina San Jorge Vamos Miguelina, vamos Miguelina Pondrerito, primero de marzo ¡Epa! Aquí está lo mejor A renacer de Santaní Con vitaminito es apretante Obviaquina, obvellacé A pinta y teñate, bollejo Ya te borra en tu opa, leyente A ver, hay que viva en tu alma Incuporame y ecojecer Almas de finas, enamorados No se amagen y te mande de ser Sigue lo mejor del Paraguay, en vivo a renacer La lluvia, pero tu papá En la zona de mi destino Como único testigo Se pura gente a ella Con vitaminito a la línea 49 La linteña de Luque Tarumandín, Paraguay Bienvenido Un abrazo al querido Antonio Pantornado Y su provincia Elija aniversario con la banda Ya está la eterna misa JP Belén Piment Espino Con nosotros Bienvenido Elija aniversario con la banda La linteña de Luque Tarumandín, Paraguay Elija aniversario con la banda La linteña de Luque Tarumandín, Paraguay Elija aniversario con la banda La linteña de Luque Tarumandín, Paraguay La linteña de Luque Tarumandín, Paraguay Elija aniversario con la banda La linteña de Luque Tarumandín, Paraguay Y su provincia Ay, vota de algún día La suerte se ha acompañado Ay, oyen mi jamua A tu lado, mi amada O super vomita casada O pego no se llueva, ayer mi jamás se ha enterado y nunca Los grandes amiguitos vinentes, abriendo sus alumnos, su apoyo Al gremio colega Julio Aranda, los amiguitos limpios Los amiguitos de Aguazú, de diferente punto del país Hoy apoyando al gremio Julio Aranda Le hice lo mi nacer, tu hija de nacer de acá Le gustó hace pasión, ve, cuando se aboye el odio Al portar en tantea, y por acos de receta Calle a tener en un cipa, o te vamos a porar ¡Epa! Lo mejor de lo mejor, cuando renas el sonido Luqui La bienvenida a los amigos Acabado Pica, Belén, Jiménez Pino La eterna misa J.B., la bellísima Masaya Guaraní, la de los buenos departamentos ¡Vanta a renacer de Santarín! Ay, mema, se modera me, de acercar en varios temas De condición hace el lema, a los manos mamaras Y con esta andea, no hacemos algo de idea Ande, ve, como a esa venta, voy a abrir la lleneta Ahí está en ti, con la querida Belén, Jiménez Pino Uno de los trajes que le identifica a Mitacuñá, Morotiní Un abrazo a Edgar Tinto Sastorga Presidenta J.B. Suiza Viendo, disfrutando, y gine triando En la lejana Suiza, Europa Un abrazo a Edgar, un abrazo a Sartigino Por esa cora, se que te desee, le lloró a Mitacuñá Y se, yo, tu, pente, puente, puente, a lesa, yo, ásere, tu, pán Y hay, mojá, coñete, guá, bajo, ásere, tu, pán Por aquí, por aquí, se que, pere, te se, ojá De la bahía, compé, calenté, con tu, pásen Le mando, morotiní, veremos cánceres, salve La bienvenida a la Miss Cordillera Miss Dioca Cordillera, Lucía Correra Un abrazo al comisario Diosdé Correra Vamos a su querida Caraguatay Adelante la querida Lucía Correra Ya está presente familia Colmante en Pacaraí Un abrazo, Pablito Colmante en Caraguatay Hoy ha sido muy interesante lo que da Ay, 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 ay Quema que Rosa por tu, mi, ta, cuñá, porotiní De su talla, suratuliza y poquita la paité De su talla, suratuliza y poquita la paité De su talla, sur, bailé, te hice a verte Llegaría, ruida, ruida Ares, no, cuenta, me voy a cenar de mí Mi, ta, cuñá, porotiní, va, con penel agua, me vi Ya está presente Arroyo Moreira Con un primo de hoy A caballo Rey Láguer Lucía Correra Ya está la gran Cañayay Y la sema Rueguía Un abrazo al club de la pastora Arco Quimera Planito Duarte Soy González Un saludo a la gente de la pastora Mabaico de Yocota Tere, core, jose, jabe A un pere, jose, mi, jabe Trae de cere, jaje Arroyo, 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 vamos Le Corrigo, abadé Tere, core, jose, joba Marca, renacer El amigo Vargas Los amigos de Canaguatay Candido números Los amigos del barrio San Miguel Calāhuatay Arriba, Paraguay Mabaico de Yocota Que están con el jame andar en José, mis jame del Tere, coa vité De Corrigo, abadé E Joloss, yes, muere Hoy me hice soportar la maturía de ella, bebé Los amigos del departamento central, departamento de cordillera Todos hasta Caraguatay, el local de la ASO de Jiménez de Caraguatay Aniversario de Julio Aranda, Luqui Hijo, a la carretera Arriba, 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 Paraguay, sigue llegando Pinetes y Amazonas, todo el país Emilio, toda la República del Paraguay Hasta la ASO de Pinetes de Caraguatay Y por ahora goce, a ella bocón de valle Deja pender a escuparme, sea lluvia que a hablar A la peina recta, y cruz el baño se cayó Después de unos cuantos años, nací en la deñarana Y recibe, a Ribeño, Portetepe, acéptame a otro lado Otro vea, mire, cabo, no vale ni el triste ser Ambasaje y ajagüe, este valle floreciente La vengo ya para siempre, la lluvia y me amanece Querido, querido profesor Arriba Nacer Bienvenido, bienvenido Con el camino de Toscana La licenciana, ahorita en la brega La licenciana, ahorita en la brega La licenciana, comisión directiva La mercato presente por nosotros aquí Gracias, señor Caraguatay Y yo no lo juro O pa' la llamborecu, a pa' esta agua esperanza La ereja depositaba, a la peina en Pirú Se de Waraco y tuyú, da'o que no iba ni nunca Se de Waraco y tuyú, da'o que no iba ni nunca Ya yo perdé hasta la tumba Ya yo perdé hasta la tumba Cuñame a casa de yo Baje y llamo una carta Dirigido a tu pueblo Ande beca tu se beso A puro fe y llamo fe A seta jamón, güey Adiós mis buenos amigos Rosamala, güey Y vos Baja y te a pomercer Impresionante Renacer de Santanía Expecto el aplauso para Renacer Vamos a ver La fiesta grande de Julio Aranda Este evento que recién arranca Vamos a estar ensillando ya los caballos Vamos a preparar cada montado Dentro de minutitos ya estamos oficialmente anunciando Y llamando a las diversas delegaciones Con todos los colegas Con mi querido amigo Víctor González Con Ariel Alvarenga Con el amigo Alberto Solís Hoy con Luca Garay Con Julio César En su tocaño está de aniversario Hoy con Emilio Estigarría Con Marco Albronco Ramírez Con Luis Osmato Ahí está el cabeludo del Paraguay Gracias a Lucky I Como el lindo sonido Al ingeniero del sonido Nuestro querido amigo Francisco González Y de toda la cobertura De toda la prensa que está cubriendo Para Tradición y Cultura Canala TNPI Al Cid Rivas BPA Producciones El Youtuber Con más de 200.000 suscriptores En Paraguay Y en el mundo Al Cid Rivas También están los colegas De Caraya Olay Edilson el Maestro Está Alberto Solís Transmitiendo con fiestas Sortijeras También También tenemos la cobertura De Emixora San José Obrero Emixora San José Obrero También que está Transmitiendo Está transmitiendo también Emixora San José Obrero Como también Hoy tenemos también la cobertura De Acter Farrafil Alejandro Acosta Está también el querido colega De CP Producción Carlos Piri Toda la prensa que cubre Impresionante El gran evento Del querido amigo Julio Aranda En su gran aniversario Y con el permiso De los presentes También mi querido Colegas y compañeros Y los Jinetes Y las Amazonas Y más con la fiesta grande De Julio Aranda La querida Eterna Miss AJP Está cumpliendo hoy Julio Aranda Por motivo También otros compromisos Ya está Está también para retirarse Para cumplir Otro gran evento La querida Mechi Mechi pido la concejal A los chiquillos Ángel Jiménez De Yehualón Paraguay Y le vamos a saludar Y agradecer Por este tema musical Por su presencia A la comitiva Rancho MB Que está dotado Del puesto Número 2 Y estamos oficialmente Ya arrancando Luego se prepara Barrio San Miguel De Caraguay Aldo López Rancho MB De Yehualón Y el teta Que lo identifique Para iniciar y arrancar Vista cuñamo No TV Adelante Belén Jiménez Pino Hoy en el local De los Quiletes De Caraguay Aniversario de Julio Arata Gracias, saludos, su apoyo Y su cariño Para Julio Por esa por hace que te les De la colombita cuñal De ellos Pente, puente, puente, pida De ese año A hacer esto más Ya en Mojapa Y este Guava O va a hacer esto de De morar y morar De ese que te les De ese caso De a Bahía Y apotezca este costumbo hacer Levanto morotín y miremos cánceres al Vamos Belén Quiménez, adelante Belén Quiménez Once caipita para Belén Quiménez Tiro Él es Yabarón Rancho MB Hoy saludando a Julio Arana En su feliz aniversario Hoy es un interésante, lo veo, ya, 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 ya Deja que rosa por tu mitad, con mi amor a ti En su estalla, en su naturaleza, en mi poquita, en la paita En su estalla, en su baila, en su hija, ya, ya, ya En su estalla, en su habitable, voy a secar de mí Y me ha enseñado, no te inviva O en el agua voy a vivir Agradeciendo la presencia del querido mío Ángel Quiménez La querida Mechi, la consejera para nuestra querida Belén Quiménez Tiro Y Chevalemilla Guarón Como agradecimiento especial para la yeguaronina Chevalemilla Guarón ¡Adelante, regacer! 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 Muchas gracias por su presencia Un reconocimiento a la querida Belén Quiménez Tiro Miss AJP La Eterna También quiero agradecer hoy también al querido mío Ángel Quiménez A Mechi Pique, la consejera Que está hoy apoyando y marcando presencia Y querido Dito, que te va preparando a ver los viejos voluntarios de Caraguataí Una delegación que se viene adelante Muy bien señoras y señores Estamos en este aniversario de Julio Aranda También hoy marca presencia Los grandes amigos de barrio San Miguel Caraguataí Querido amigo Aldo López Y comitiva hoy con toda la gran familia Hoy teniendo esta presencia Este gratitud y reconocimiento A nuestro compañerazo Julio Aranda de los 21 años Recorriendo el Paraguay Con este general estruiner Adelante ¡Ando López! La bienvenida oficial A los grandes amigos de Barrio San Miguel Caraguataí Querido y apreciado amigo Aldo López Y la comitiva con este general estruiner ¡Banda de nacer! General estruineros hay que un para bajeta en Paraguay Y ahora es que pega la mojera cuña de esta Y esto pasa con a la vez que fue por el ñañe José Y está inspirando el ñañe José Y está inspirando el ñañe José Y está inspirando el ñañe José Y ya no hay corazón Allá en Paraguay ¡Banda de nacer! Yo no era tu linda que a Vecura y va Tu me amara así, que están cojando y bañamos de agua Que digan esto, no es de coja, tu quiero corazón de acero de mi paraguay De un guaraní, sobrado guerrero, ni el mundo de cerona de pollo En que lo vizas, año y año muy loca, año y puente y jojones de lo vizas Año y a moña pa' hoy a batir, tu me amando y no hay tu iba a coñar de reza Barrio San Miguel Los grandes amigos de Barrio San Miguel Caraguantay y el querido Aldo Aldo López La comitiva grande hoy saludando al querido Julio Aranda Tenemos que comenzar a nivel isario Quien es el hermoso picadero de la asociación de jinetes De Caraguantay Arriba, arriba, arriba Los amigos hoy Saludando al querido Julio Aranda en este 21 año de recorrido de animación en Paraguay Arriba, Barrio San Miguel Río Aldo López Manda Reynacer Lo mejor del Paraguay Junto a Luquibisco Muchas gracias, muchas gracias Barrio San Miguel Gracias Aldo López y comitiva marcando presencia hoy en este aniversario monumental de Julio Aranda Aquí en el hermoso picadero de la asociación de jinetes de Caraguantay Muchas gracias por la presencia y la bienvenida oficial Espectacular mi querido amigo Víctor Gonzalo en el gran aniversario de Julio Aranda Ya tenemos preparados los bomberos voluntarios de Caraguantay Y hay que también jinetar con mucha precaución y mucha atención Y cerca de la baranda después de tanta ayuda que tuvimos Esa esquina la mitad Tres, cuatro caídas más a Azúcar de Guantayguana A Zumba Es el aniversario vendes patalador de terrenos Está todo sin locales Porque están comprando muchos terrenos Los amigos jinetes y amazona Es la preocupación de Julio Aranda Del propio Ray Dagger Que ellos nos están queriendo vender todo el terreno De lo que es la asociación de jinetes de Caraguantay Tres, cuatro caídas ya Y sin ídolos de Estado Que últimamente en nuestro querido país En esta zona del Paraguay Y mientras ahora rega por años De los bomberos voluntarios de Caraguantay La voz femenina Se ha ascendido en este escenario Ya para recibir en el gran aniversario de Julio Aranda Nuestra querida compañera Excelente profesión La querida y gran amiga Sandra Mariela Quien saluda a todos los presentes Y a todos los oyentes Que están invitados en el mundo De la fiesta de Julio Aranda Santa Mariela Bienvenida Muchas gracias Luis Qué placer inmenso de compartir con ustedes Con toda la gran familia Por supuesto de Julio Aranda Venimos a traerle nuestro saludo Nuestra presencia Nuestro apoyo A nuestro querido y gran amigo Compañero de Ruta Compañero de la tradición paraguaya Agradeciendo por supuesto a nuestro empresario Mauro Arbó Que usó aquí a la presencia de Sandra Mariela Saludando a su querido y gran amigo Julio Aranda Con este éxito musical Saludando por supuesto Al querido y gran amigo A Maurito Que hoy está de cumpleaños Muchas pero muchas felicidades PTI Música Oye a Pocuahaisha Banda Renacer de Santaní Saludando a nuestro querido y gran amigo En los Estados Unidos Ya escuchando la transmisión Como lo sabe hacer Banda Renacer de Santaní PTI Acapella Joy Porabuma y Ponaveba Yajla Puma Buenas tardes Felicidades Julio Aranda 21 años de animación De recorrer todo el Paraguay El saludo de Sandra Mariela De parte de Maurito Arbó De parte de toda la gran familia Banda Renacer ya suena así Luz y disco Caraguatay La Paraguay La cita esta tarde Añen de picorejota Montbue Nengua sepe Aico jamua Saño mi A su privo Iba Iba La remedia Aico hilarejota Segui Caraguatay La Paraguay Esta tarde Saludando al querido Y gran amigo Compañero de la lucha Felicidades Julio Aranta En 21 años De recorrer Las mejores fileteadas Saludos de Sandra Mariela De parte de los grandes amigos De mi APC Yo fui a Cirelli De el Evolejota Amante Ah Conce Y con Ese Y a poeta Ah Es Tamparo Yo Conda Y Cate Y Agradeciendo al querido Y gran amigo Maurito Arbano Su estado Sin Luz Que Consegui La presencia Y gran Mariela Nuestro empresario Al querido Y gran amigo Hijo de Maurito Hoy está De cumple Feliz cumpleaños Saludamos Desde Paraguay Caraguay Ani que queremos Atirejo fuego Tarecamos en tajanes Con un E igual que vamos Pa' desconsolado Lejos No se apretan Por ahí No se apretan Ya probando el picadero Me suena banda Renacer Adelante Familia Cantiro Adelante Hugo Cantiro Francisco Cantiro La comitiva Grande Que trae su Apoyo Julio Aranda Lo recibe La gran banda Renacer De Santaní Se hace Se hace Para acá Se coba Los curajés Está amando Lo que ve Todo el cambio De llorar Familla Cantiro Se meina Topaz Pete Se gusta La llana Lo hasta Iba De una Raya Pete Iba Es que acordar Río 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 Familla Cantiro Más 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 Ahí está La comitiva Grande La familia Cantiro Vienso Luis Para Manuel Martí Para el amigo Manuel Martí Ahí está Los grandes Más Cantiro Con Y siempre con la siguiente especial, de parte de Julio Aranda, a la Manila Cantino, con un abrazo al gran amigo, Manuel Arribil. Y siempre con la historia, de la Manila Cantino, con un abrazo al gran amigo, Manuel Arribil. Y siempre con la historia, de la Manila Cantino, con un abrazo al gran amigo, Manuel Arribil. Y siempre con la historia, de la Manila Cantino, con un abrazo al gran amigo, Manuel Arribil. Y siempre con la historia, de la Manila Cantino, con un abrazo al gran amigo, Manuel Arribil. ¡Cállate, caballero! ¡Vamos a venir y vos! ¡No te llaves y por algo fe! ¡No me atreves y por nada! ¡No me atreves y por nada! ¡No caí a ti de nada! ¡Muchas gracias, familia Cantero! ¡Adelante, Coronel Oviedo! ¡Lado Bernal! ¡Con este gallo a colorado! ¡Adelante, Coronel Oviedo! ¡La capital del trabajo que marca presencia! ¡Lado Bernal! ¡A toda velocidad! ¡Toda velocidad! Los amigos de Coronel Oviedo que traen presente y estilo a caballo Traigo que hay un colegado que capaz de carragado en el ruedo del Palenque Abrazo Sebastián Zalacho, Lorena Derme en España, Madrid En la feria que ha peleado muchos gallos afamados han perdido los dos valientes El amigazo Gustavito Sánchez y familia de New Jersey La pedido de la alba hasta pa' mi gallos un cantante en la cueca Como quieras Coronel Oviedo en vista Yo la cuento hasta la vida si se trata de jugar a la vela ritmo Con cualquiera El amigo Lalo Bernal Las carreras de caballos y lona y pelejón Para mi Marcelalo Son pura vida La mujer que a mi me quiera Debe ser sin pretensiones pa' que esté De mi venida Muchas gracias Coronel Oviedo Seguimos Víctor González Santaniano Muchas gracias Un tema de Acapela Banda Renacer Para recibir a Granja San Miguel y La Pucú Al querido doctor Miguel Ocampo Miguelito Junior Larisa Ocampo A la querida doctora Larisa Con este tema Acapela Granja San Miguel y La Pucú Y la bienvenida oficial Banda Renacer La bienvenida oficial A Granja San Miguel y La Pucú Ahí está la querida doctora Larisa Ocampo Miguelito Junior Querido gran amigo doctor Miguel Ocampo Toda la familia Granja San Miguel y La Pucú Debe a esta para de Ima Ame la veta Amo me gusta Se encanta Y tengo interés joven Por no hay cuba Dame ese ente ya Dando pa' de Ima No lo cambia Vengo a cien pero Vengo y no cae Con este sonidazo de Luqui Disco Banda Renacer Saludando a la familia Ocampo Granja San Miguel Isla Pucú Y está la querida doctora Larisa Ocampo Miguelito Junior Toda la gran familia Debe a cumpa Pensamos que pa' más Vente lo beba Toda la uva A la cruce de la maicita Se ve que no se está vestida Amo me fuma A resolver más Vente lo bebo Y no va a cumpar Abraza querido amigo doctor Miguel Ocampo Toda la familia de Granja San Miguel Hoy está lleno su saludo Su abrazo Querido compañero Julio Aranda La hermosa mazona Isla Pucú La doctora Lario Ocampo Y Edito Junior Granja San Miguel Arriba, arriba, arriba Una vuelta más, una vuelta más Doctora Larisa Ocampo Debe de Mercedes Tuve a pear Tuye y por la mar Vamos a bajar Vamos a arriba Se le jodan Todos los hijos de la luna En tu bella Debe de la fama Debe de una mancita Pero bebo y lo ven Muchas gracias La bienvenida oficial Granja San Miguel Gracias por la presencia Adelante, adelante Jirete Independiente Mauro Zárate Adelante, adelante Mauro Zárate Con este éxito Al estilo de renacer Con este éxito Hoy me va pa' Pedruco, estancia Josefina Con este rena, gotoquina Y usted debe mover Tengo a table La gizca Con este éxito Con este rena, gotoquina La gizca Con este rena, gotoquina Y usted debe mover Para el gran amigo jinete Mauro Zárate Que hoy trae presencia y apoyo al querido compañero Julio Aranda Están llegando los hermanos González Para el gran jinete Mauro Zárate Marcando presencia Luis Se prepara Emilio, ganadera Don Carmelo Se prepara ganadera Don Carmelo Sonido potencia Luqui Isco Banda Renacer de Santaní Los maestros del sonido norteño Fijales, cueñas en tú Yo fuera oñetano Al menos lo que un botano Oigo a pezulurú Peipa, culpiñas en tú Carretero, zapocay Y a tribuño que tú hay por amaracate y pues tú Cabrón, joven y chacán Pausen, sálamo y andú Guajuntino y los olorú Por ir para el agua Carretero, Wilson Capacay y a pilloja Corre, gritar, acertir Capitán, pero gritar Coquitán, pero hay que ser Muchas gracias Adelante Catarina Don Carmelo En la ciudad de Moscada Licenciada ahorita Camila José Medalta Próximo 3 de diciembre con R.com Banda Juvenil San Salim Banda Tabahí Con comando Próximo de Moscada Próximo de Moscada Y di times benimepsera Plaza temначала Parcón, a terra y conira Maísa de id Cuanderera Ahan a cura Mal C'vä Po Anti El Prince historical Equipamiento 1 Said Parcón, a terra y conira Maísa de id klát Cuanderera Ahan a cura Mal C'vä Po de la ciudad emboscada, hoy traen su saludo y su apoyo para Julio Aranta. Vamos a ver que es exclusivo, con bailas juveniles, salsa baila, baila. Vamos a ver que es exclusivo, con baila, baila. La ciudad emboscada, un abrazo al querido amigo Miguel y Elsa Manío, escuchado con toda la colectividad paragüeña en la República Argentina. Amigos y compañeros, Miguel y Elsa Manío, un abrazo grande desde Paraguay. Y en Suiza, Edgar Hinto Astorca de Vigo, escuchando, mi querido Luca Garay, el gigante de la animación, ¿quién se viene? Por esta escapela, quiero convocar en pista a Graika, Oscar David, Oscarcito Garero, la querida mía Celina Riquelme, a Capela del Renacer, adelante, Granca Oscar David. ¡Gracias! 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 Lleva el chambalco, apuntar a los señores, le llego a ser y va boite, a ella esta boite, mire y no lo voy a ser, mire y no lo voy a ser. Quisiera decir que andando un cañón de tu hermosura, tu rechaza ver a tu de avanzador y el balón. Adorno a Bota Mampay, tu te vas con la orgullosa, cuando el poder afrontó estaré en el jefe del Paraguay. Yo soy el admirador de mi país y de temprano, voy a decirte cantando que este año lo pide y me voy, tu capo es una bolota, tu no eres más que bonita, eres tu pura bendita en lo delro del Paraguay. Este número uno, para Richie Rojas, Get Octomotores, vale para Richie ya. El Util Disco, la esencia del sonido. Banda Reynacer, número uno, número uno, para los amigos, Get Octomotores, Richie Rojas. El Util Disco, la esencia del sonido. El donado no ha parecido en la zona republicana Obranquerito, el hermano, la tradición nacional Muchas gracias Richi Roja, cliente de Automotores Seguimos compañeros Solís Muy bien, momento de recibir también Granja Jol y Andrés La querida amiga Miguelina Ruiz Ramón González Acapella, como lo sabe hacer Renacer de Santaní Para poder recibir Bocherito primero de marzo La querida amiga Miguelina Ruiz Y Ramón González, adelante A mi que nada es pensar Hay que estar hace años mil Eres que era sufrir Tu sabes y equivocas Esta vez más allá Hay que estar un pi querida De allá por ahí por arriba Roja Jol y Andrés A mi que nada es pensar Hay que estar hace años mil Me dejé de sufrir No se haré de equivocar Esta vez más allá Hay que estar un pi querida Que allá por ahí por ahí por arriba Pero me ya estaré conmigo La mesa ya hay con Andrés Me encuentro con ella y yo y antes Mi derecha es muy importante Me va de un envase Y por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por arriba Ya se ha dejado en el nocturno Y ya se haré de decir Yo no estoy nada Si me hubiera de equivocar El compañero Julio Aranda Eva Lanca Oile Andrés Un abrazo a mi querido amigo Jorge Río Vergara Un abrazo a Jorquito Un abrazo a la querida licenciada Paula Godoy 18 de febrero Esperemos con ellos Hoy me decore y moja De duro se huele cota De moja huisa manota De muera y cure camada Pero mala vez no hay joy A ella es de un soldado Se le coge a huerajado A ella es que voy a llarar Para el sangre de Dios En la maña huantay A la gente que a tu veima A su perro que ya intenta Con los que ya no viven De con él es merecer Este humilde cariño Hasta en el mar tranquilo A peinar hoja en el cielo Muchas gracias Gracias a mi amiga Lina Ramón González Adelante asociación de clientes de Isla Pucú Adelante doctor Hugo Coronel Silvino Velaje Luis Rodríguez Joel Bañezco Que hoy trae su adhesión Y su apoyo en los 21 años El compañero Julio Randa Asociación de clientes de Isla Pucú Adelante doctor Renacer Uribez Sí Un saludo Un saludo Y una duda Una maravilla De la cordillera Adelante Y la Pucu y la Pucu en pista Vamos Federico, vamos Federico Fuerza Ochoa los Campos 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 Buen saludo por este clásico de Cheney Junto a Renacer. Asociación de Ileta y la Cucupista. Hoy en el año se muere comida de pernilé. ¡Una tata tata tata! ¡Otra vuelta! Llegué en tu país pero brinca huijada grande. ¡Uuuh! Tengo yo tu estilo que nunca viste cerca de ayudar. ¡Hace de morar de Maracanú y a mi verón voy a estar! ¡Una tata 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 Ahí está el saludo, la presencia de hoy La asignación de la invitación de Islas Pucú Mi querido amigo Luis Omar Qué linda presencia, es un lindo premio Mi querido Autogúo Coronel, ahí en la cantina En el bollamita Autogúo Coronel Un regalo por un valor de 300 mil Guarandíes cervezas de parte de Mauro Arbó También otro valor de Por 200 mil cervezas para el doctor Miguel Ocampo, el señor vicepresidente En el bollamita de parte de tu amigo Mauro Arbó que te regalan los Estados Unidos Ahí está acercándose el presidente El doctor Hugo Coronel Por un valor de 300 mil Guarandíes cervezas, es call Al presidente de la ASO de Islas Pucú El doctor Hugo Coronel Mi querido doctor Miguel, acercarse también Hay otro regalo para usted, mi querido amigo Parte de Mauro Arbó, una cerveza Cerveza por un valor de 200 mil Guarandíes Es call de Cantina, San Jorge La número uno del Paraguay Que hoy está ocurriendo este gran evento Y un abrazo grande Ahí están escuchando Ahí están viendo en vivo en directo Mauro Arbó Hoy el querido Maurito Alexander El cumpleaños Maurito Alexander Feliz cumpleaños Aparte todos los amigos aquí de Paraguay De todos los animadores Hoy la fiesta grande es Julio Aranda Maurito Alexander Un fuerte abrazo Feliz cumpleaños Muchas felicidades Maurito Alexander Ahí con tu querido padre Mauro Arbó Estás festejando Escuchando En vivo en directo Allí hay que Felicidades Hoy el cumpleaños de Maurito Alexander Felicidades Junto a Renacer Felicidades Felicidades Que pasen bien ahí con la familia Escuchando De la distancia Te enviamos un abrazo Para toda tu familia Y gracias Por apoyar siempre La tradición paraguaya Felicidades Junto a Renacer De Santaní Junto a Luis En los 21 años El querido amigo Julio Aranda Hoy en el premio La ciencia De Caraguay Felicidades para Maurito Por su feliz cumpleaños Abrazos Y antes de la distancia Felicidades En este día De tu destino De mi de siempre Felicidades Que el cielo y el mundo De mi de siempre Alegren siempre Tu corazón Que auscidabro Toda tu vida Toda tu llave De realidad Y que tus sueños También recibas Concierto De novento De felicidad Felicidades para Maurito Que es el cumpleaños Con este tema Jau y Yahvé Saludamos al querido amigo Mauro Arbón Desde los Estados Unidos Bellenize De novento De felicidad De novento De novento De novento De noventa De novento ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! El caballo, ay, que tu gallo, tirón de turbia, triun, a vos a los lutea. Esa vez se bañaba y a mi no nado Tipo divertido que iromita Vamos a darme cosejado Ayer pa' abajo para un chiste Me presento Bueno, nadie pula, 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 pula Y yo pula Ah, uh, uh, ya ve Ahí está el presidente El doctor Hugo Coronel El vicepresidente del doctor Miguel Locasco Gracias por los lindos regalos de parte de Mauro Para hasta cuando estaba, amigo Ginete Por ese lindo gesto Y feliz cumpleaños para Maurito Alexander Hoy también ya quiero destacar la presencia El querido Pedro Villalba, vicepresidente del bloque Alto Paraná Y a esta vez ya está la querida doctora Lorena Rotella, la querida Charol Charol Rotella, la Miss Polclora JP Y quien se ve a continuación El querido Alberto Solís, adelante Hoy es momento de recibir Comitiva Santa Elena, capitán Victorino Montiel Paola Peralta Sebastián Peralta Con este tema Amor y Rosa Para recibir a la comitiva De Santa Elena Adelante La comitiva De Santa Elena Capitán Victorino Montiel Hola Peralta, Sebastián Peralta Recazco, recibe Recazco, recibe Con correcura Que se lo pinte Se abejo Haga Esa bebé Lo que escuchar Quiero parar Porque la pinza Está vivo Ya vengo a pedir Con el corruro de tus cabellos Que acariciando Quiero vivir Santalena 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 Hoy trayendo Su apoyo Su respaldo Al querido amigo Julio Aranda A la Paola Peralta Paola Peralta Paola Peralta Paola Peralta Victorino Montiel Amor Y Rosa A esa Santalena A esa Sebastián Peralta Vamos Santalena Vamos Santalena Vamos Santalena Toda la flor Toda la estrella Se llame Vengo de poder Y hasta la virgen En el astro del cielo Acá Después de enteros Bazar En la borrota Que es más grande Y ahí Por amas Emos de fin Malmero Me y Saner Y para amas E todo el tiempo Emos de fin Impresionante Muchas gracias Santalena Capitán Victorino Montiel Gracias Paola Peralta Sebastián Peralta Seguimos compañera Seguimos Luis Omar Un abrazo grande Al Capitán Victorino Escuchando de vivo Capitán Victorino Montiel Paola Peralta Disfrutando De la fiesta grande Julio Aranda Mi querido Alberto Solín Vamos a presentar Con la querida Santa María La otra comitiva Y ya se viene En el instante El pontrillo Corregirando del palo Y mi querido amigo Aldo Iglesia Salve adelante Gracias Luis Y esta vez convocamos En pista Vete en estancia Josefina Yajuda Puma Y tuvepore Adelante El jinete Mauro Zárate Que marca presencia Que trae su apoyo A Julio Aranda Hasta Carahuatal Adelante Hoy me bajo a peso Tuvepore Tuvepore La otra comitiva Y tuvepore Los tanques Que trae su apoyo Hoy todos los caminos van hasta la ciudad del Bajorco, en Caraguay, hoy con Julio Holanda. 21 años de trayectoria en las mejores financieras, un abrazo a los hermanos González, la bienvenida a la generación del Caraguatán, Diosito González, todos los amigos, a unos amantes de Incomitiva. 21 años de trayectoria en las mejores financieras, un abrazo a los hermanos González, la bienvenida a la generación del Caraguatán, Diosito González, la bienvenida a la generación del Caraguatán, Diosito González, todos los amigos, a unos amantes de Incomitiva. La bienvenida a la generación del Caraguatán, Diosito González, todos los amigos, a unos amantes de Incomitiva. Hoy con Renacer, va a estar San Salvador, va a estar la banda 25, hoy con los amigos de Patio de Comidas, Lumitería Evelyn, toda la prensa que está cubriendo con Alcide Rivas, Tradición y Cultura. BPA Producciones, está acá en allá online, visión de San José Obrero, Alberto Solís que transmite en su página de fiesta sortijera también, está transmitiendo en vivo, en directo, y por supuesto, toda la cobertura de Axter Farra Filz, Alejandra Cota, CB Producciones, ya están los amigos de JP también, JB Producciones. Y hablando de bienvenida, ya está el querido concejal de Isla Pucú, periodista, comunicador, animador, locutor, querido compañero y colega que entra en su amistad y apoya a Julio Alanda. Me refiero a Aldo Iglesias, el Fondillo Sortijero del Paraguay. Muchísimas gracias, aventureros del Paraguay. Como ya decía, compañerazo, ya estamos para traer también nuestro querido, nuestro merecido homenaje a este gran compañero, Julio Alanda, voz oficial de la JP, y presentador de grandes jineteadas, eventos taurinos, grande de la tradición paraguaya que elige este coliseo de los grandes eventos de nuestra linda tradición paraguaya, la Asociación de Jinete de Caraguay, el Departamento de Cordillera, para festejar sus 21 años de aniversario. ¡Felicidades, mi querido Julio Alanda! Muy bien, señores, ya damos nuestro saludo musical también, recibiendo a más delegaciones. En este caso, presentando a la Quinta Vergara de Caraguay, que ya nos invita para Navidad. Saludando a la querida María Asunción Vergara, y en pista, siendo representada por la amazona Agletti Velázquez y el jinete Alberto López. ¡Florcita misteriosa! Éxito del dúo Barrios Llambay, al estilo Renacer de Santaní. ¡Adelante, Quinta Vergara de Guapoí, Caraguay, señores! ¡Florcita misteriosa! ¡Felicidades al agazajado Julio Aranda! ¡Vamos! ¡Quinta Vergara, Guapoí, Caraguay! ¡Florcita misteriosa! ¡En la selva de Cuevo y Jalí! ¡Te pasáis a guapo a cejal y mira más cobre, me voy a hacer! ¡ ah! ¡ när en Chatże, está europé, te lleva ahí! De bañón, de la esposa, guiadora, a tu padre De Iba, caura, efe, por la escurcia de Cuba Amorecita, encantadora, guiadora, esposa, superiadora Amel, de la cruz, mi estrella guiadora Mi esperanza, protectora, guiadora, guiadora Luquidisco, la esencia del sonido La número uno de Santaní, van de renacer Sí señor, la esencia del sonido, Luquidisco ¡Vamos, renacer en vivo! Si no es el adornado, ni el nido de riqueza No lo cambia y sea princesa, o sea tu patoje No lo sabes, pero ve, aquel hombre de nobleza Que se veja en la grandeza, solo diosa, pero vive Pero que a mí te coja Eva, mujercita idolatrada Y mi diosa dorada, no genoita, con su interés A mí me va a parecer que mi goberra alejada La será y tu y con la mano le volquen de ser Muchísimas gracias a la comitiva de Guapo y Caraguata de Quinta Vergara Que nos invita, nos recibe para Navidad, mis amigos Damos la bienvenida también a los amigos barrereños Ya presentes la familia Leiva Nuestro saludo y la bienvenida a la gente de Barrero Grande Eusebio Ayala, compañero Muy bien, muchas gracias señoras y señores Vamos a recibir a la querida licenciada Paola Godoy Un abrazo a queridame Jorge Río Vergara Profeterio de Cantina San Jorge con este tema de la banda Renacer Vete y se renda a la San Maestro Y adelante a la licenciada Paola Godoy Un abrazo, un abrazo y la curia, bienvenida La querida licenciada Paola Godoy Un abrazo a queridame Jorge Río Vergara Profeterio de Cantina San Jorge Vamos a estar con él el próximo 18 de febrero ¡Vamos! 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 La gloria de la patria y el partido liberal Muchas gracias Barrio San Miguel, muchas gracias Caraguataú Seguimos Luis Adelante Línea 49 Alimpiña Desde Luz que está en Umbadín, Paraguay Antonio Maldonado y Codidillo Hoy dice presenta Julio Alanta La poderosa Línea 49 Alimpiña Maba y corte yo goza, te recorre José Jame No perejo José Mijate, te recorrejo a qué El código abadé, te recorrejo cojo coba A mi sella ojo estaba, no voy a hacer ya bebé Antonio Maldonado y su novenida Y dice presenta en la fiesta grande Julio Alanta Felicidades amigo Julio Alanta A la ciudad Nancy Guerrero Un abrazo de amigo Tepe Amigo de Dióquene La querida Marley Maba y corte yo goza, te recorrejo El código abadé, te recorrejo cojo cojo coba A mi sella ojo estaba, no voy a hacer ya bebé Antonio Maldonado y su convivio a caballo Tres torbillos, tres clientes, señoras y señores Los departamentos central, gracias amistad, su saludo y su apoyo Para Julio Alanta, Antonio Maldonado Sega haciendo a la caja y como locura que Estaba con lo que ve, no es tan lloradura Así te peinas tu paz, te seguís, te gusta la raya No alcaí va ni una raya, te seguís la capona ¡Vamos Antonio! ¡Vamos Antonio! ¡Vamos a empezar a morir! ¡A la vida hay un superteje que ven! ¡Y no se apunta y se ve! ¡De más adelante con ti! ¡A para empezar a vencer! ¡Ay, exacto que vencer! ¡Si el corazón se dio fe! ¡A este acento y su fe! ¡Muchas gracias Antonio Maldonado y Cominía! ¡Lidia por el terreno de Lindeña! ¡Seguad, migas y amigas! ¡Adelante, adelante es tu Yerutí! ¡Adelante es tu Yerutí! ¡El amigo Gustavo Ramírez, Walter Mora! ¡Los amigos de la ASO! ¡De finetes tu Yerutí! ¡Me llence el cielo a la calle! ¡Está en la ciudad! ¡A la momentuta se vaya en la piscua! ¡Oy bien, espero que a mí te quede de ti! ¡El amigo Miguel Higabe, Cordillera no conces! ¡Gustavo Ramírez! ¡El amigo Walter Mora! ¡Los amigos, los amigos que acompañan la tradición paraguaya! Los 21 años de animación de Julio Aranda Despejando Un abrazo a Diego Luján Querido doctor Jorge Chan Ciudadense En la cura que es Aquí en el local de la Azo de Jinetes de Caraguata Un abrazo al amigo Cito González Ahí está Walter Borah, Gustavo Ramírez Y el Udí es Julio Udí Amante yo soy la marco, amante yo soy la marco Amante yo soy la marco, amante yo soy la marco Recuerdo lo que estaba, todo el tiempo seguí Debo dividir por aquí en día la salud Debería Unibar, Ayujú, Cuba, Jajay, Cuba Y vos te pides Muchas gracias a los grandes amigos Adelante caballería sanjosiana Doctor Cristian Alvarenca Doctor Joel Cauto Arquitecto José Solanita Adelante Los amigos de San José de los Arroyos Adelante San José de los Arroyos Y hay que paitar a la mitad El amigazo Doctor Cristian Alvarenca Joel Gaudo El amigo arquitecto José Solanita Los amigos de San José de los Arroyos Ingeniero Wilson Domínguez Caballería sanjosiana trae presencia Trae apoyo a Julio Aranda El número 9 oficial de Caballería sanjosiana del Popular Máquina ¡Vamos Wilson! Un abrazo a la empresaria Celina Riquelme Bienvenida Oscarcito Galeano Celina Riquelme Marcando presencia a estas horas Ahí está el doctor Cristian Alvarenca Joel Gaudo Un abrazo a todos los gaudos Alcino arquitecto José Solanita Ingeniero Wilson Domínguez El amigo Josué 18 de julio de marzo San José de Paraguay San José de los Arroyos Un abrazo al querido Maurito Arbó Mauro Arbó Felicidades Maurito San José de los Arroyos Arriba San José de los Arroyos La fiesta grande de Caraguatay Luquidito Maldita renacer de San Daní Hoy con los mejores animadores del Paraguay Muchas gracias San José Seguimos, seguimos Para la caballería San José de Norco Seguimos en pita caballería San José El querido doctor Cristian Alvarenca Doctor Joel Gaudo Arquitecto José Solanita Ingeniero Wilson Domínguez La fiesta grande de San José de los Arroyos Hoy con los mejores animadores del Paraguay La fiesta grande de San José de los Arroyos De la fiesta grande de San José de los Arroyos Y el querido doctor José de los Arroyos De los mejores animadores del Paraguay Hay sí, cosas ya gata Hay cosas ya y yo leí Te gusta más te voy Pero hay pura maña y a tejame Y hay colectores de zapé Ya te daño moco y sí Doctor Cristian Alvarenca Arte en el pariente de Inariá Vamos máquina Dieciocho y diecinueve de Parso San José de los Arroyos Un abrazo A todas las amigas de Domitería Evelyn Patio de Comida, Domitería Evelyn Saludos a todas las amigas Marcando la diferencia Desde Arroyo, Siestero Patio de Comida, Domitería Evelyn A todas las amigas Saludos Hoy con Cantina San Jorge Muchas gracias por la gaseosa Y por la agua la licenciada por ahora Hoy vengo a dar caeba Para que fuera cuyo hijo este va Y canto ya me chate de Con mi baño de tu infe Como el huevo de tu infe A la peina siempre Hoy la recobraré Muchas gracias doctor Cristian del Baré Gracias doctor Juan del Gauto Gracias al querido Al querido ingeniero Wilson Domínguez Al arquitecto José Dolan Linde Gracias caballería sancociana 18 y 19 de marzo en Paraguay A San José de Arroyo Y también al querido amigo Josuel El conductor exclusivo de caballería San José Un abrazo grande Mi querido Luca Garal Gigante de la animación Se viene nuestro querido amigo Oscarcito Galeano Y Selena Riquelme Muy bien compañeros Se prepara Graika Oscar David Está el querido amigo Oscarcito Galeano El popular Rubio La querida amiga de empresaria Selena Riquelme Y Selena Riquelme Y Rubita B Al son del venacer Adelante Adelante Gracias Benaví José Tito Galeano El popular Rubio Rubio de oro La empresaria Selena Riquelme Vamos ahí Rubita mi hija Con por ahí que vamos Por ahí te van de recobir La de los que hice Y un campo Tabaco De por ahí Que me un saludo Y también Tú la teclama Baco Apejame Te vamos Por ahí Ey Peñe Yo lo pido Que iba De Brasil Perenere Y me he venido Perse Nive Yo lo pido Que iba De Brasil Perenere Y me he venido Perse Nive Gracias Oscar David Os Bracito Galeano La empresaria Selena Riquelme Apoyando fuertemente Lo nuestro La tradición Para Vaya A un besito El popular Rubio Buenas noches Y se dice Y se dice Y se dice Y se dice Gracias Oscar Rodríguez, Oscar Tito Galeano, la empresaria Celina Riquelme, apoyando fuertemente el compañero Julio Garanta. Vamos Oscar, vamos Oscar, abrazo a aquella Celina. Por tu ruano de oro. Más toro que saben, vamos, para irme, verse ruby también. Para mí, mi sáhara, vanme, me me decemirse, ruby también. Para mí, mi sáhara, vanme, me me decemirse, ruby también. Gracias Oscar Rodríguez, gracias Celina Riquelme por la presencia. Adelante los amigos de cada QPY, Orlando García. Adelante, adelante, Orlando García y Comixía Seguí con Ángel Aleimé Con campaña no va a irte ver Ya se miran en Coixabé Me ponan atrás de YouTube Está ahí se va a estar y así Me dejó y enamoraba Desde ellos que ahí me van De la iguja para entender Vengo a velar y ver Se prepara Orlando Garbú García Desde mi querida compañía de Cacupe y Tapu Compañita de Azo Néstor González Pista Ya se prepara Orlando Garbú García En instantes señores No me estamos en Coixabé Debo que no voy a saber La mesa deja beber Oye y tú al querer que No voy te voy a hacer Oye a mí y por ahí te va A la ciudad de Menteba Campesina mora Vengo a velar y ver Ahí ya se viene señores Orlando Cardú García Con su alazón a la cara Desde Cacupeí Quista libre Orlando Cardú García Cacupeí y Tapu Vengo a velar y ver Con un millón a la cara Y ya no me dejó Ay un milito a conocer Amigua con el nivel El caíz de la acera en Cuba Bueno, aguante y Tatuá Amigua, bueno Tengo a velar y ven El amigo Borbún, el amigo Jorge Chávez, alto para nada Arriba, arriba, arriba mis amigos, vamos Van a renacer mis amigos Arriba, 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 arriba Van a renacer, aniversario Julio Aranda, vamos Muchas gracias, adelante los amigos de la Asociación de Ginete de Incaporán Adelante Luis Domínguez Adelante Luis Domínguez Azo de Ginete de Incaporán Adelante Luis Domínguez Adelante Luis Domínguez Adelante Luis Domínguez Dese a los pintes, se alejó a la mesa De veros de azucar Para conterramiento Y ya vengo a pedir Por tu rulo de tus cabellos Y acariciando si de lo vivir Que prepara la gran casa Lorenzo Prepara caballo de la maquilla Roquera Luis Domínguez de Comitiva Los amigos de la Asociación de Incaporán Trayendo su apoyo a Julio Aranda Ureguata no se vos diríbanete Luchos tuamente Y de repente si me sorrirse Agüetabasetá uete Lleño de ropa, si tu perfumes Hijos varuga Lleño caíton a la Efeíton damit en la mayor fecha Pendejo tegen dayeré Todas las flores Todas las reyes Ella me vuelvo despoderar Hasta el vaporá Esa es la Virgen del Lazo del Cielo, acá dejé el primero pasar Que el amor rojo se va a dar alza y la isola más se va a ser frío Porque el UGEN ya derriba nada más se todo sin poseer Muchas gracias Luis Domínguez, Azo, Ecuador, que trae presencia a mi querido Luis Osmar En el aniversario de Julio Aranda Muchas gracias mi querido Julio César y esta camina lo mejor Desde Alpo, Paraná Una familia reconocida que vivía en toda la República del Paraguay La familia Rotela, la misma Volclore, la misma Volclore A J.P., Alto Paraná, Charol Rotela, la autora Lorena Rotela Y que la compadre Pedro Villalba, adelante y bienvenido Ay, puta se perdona, morenita encantadora Como a gente con la hora Ya yo ya voy, paja y bien Projeña atacando este Le viví, amo a dichosa Con su otro fiel amante Confeseré, covearé Ay, puta se perdona, morenita encantadora Como a gente con la hora Como a gente con la hora Ya yo ya voy, paja y bien Projeña atacando este Le viví, amo a dichosa Con su otro fiel amante Confeseré, covearé Corazón del aire, covearé Tu destrecho hechicera De ahí me va a perecerar Algo a huir se dejo Apenas mañana no, que me olvido al despreciado En mi vida de soldado Se dupe André, llevo y pudo Ay, callaron los Rotela La autora Lorena Rotela de Alto Paraná hoy saludando a Julio Laca gracias a vicepresidenta del bloque al doctor Pedro Villalba por su presencia con nosotros la querida doctora Lorena Rodila la mismo el clore alto para el Charon la familia Rodila gracias a Lorenzo el aplauso reconocimiento a la familia Rodila para menos de tu encampar ya puedo hacer ejer aunque sea perecer la decepción es de huir dice amigo taxi que me a poco de dichado y por todo despeciado hay como a calle sentir como a llevar a la hora de cuando hago sufrimiento aunque fue bolsito de vento y que a tu recuprecer aunque lo que nadie es que empecemos el año hago como a que se mueran la bondad así quebran todo a la doctora Lorena Rodila Charon Rodila una estroca barrera en el Paraguay para la granja San Lorenzo a la familia Rodila a la otra el querido vicepresidente de todo Villalba a la doctora Lorena Charon Charon el aplauso de la autora Lorena y gracias Charon y gracias a San Lorenzo a la familia Rodila el amigo Reinaldo Vargas tú acompañando a nivel 5 estrella recién a Pablito Colmán desde el Pacaraí con este tema ¡Eva! ¡Adelante! ¡Pablito Colmán! Anconomia Rodila el aplauso de la**** del mar yalalx y quito el cuero el que aprivido con la Oro la Anagnóstica ni ni n an las an gan an 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 Que la amuevite cobeñaña, chupenlo, jay, cuiba Aprende que jugamos, peco, pecuera, moña, jagua Pero ponerme a la acción de la cruz, a la ruta, ruta Oña, barato, y de que tanto, vay, cuibaña, moña, jagua Y de la lucha, le reconozco, a ti y el corazón de acero de mi para hoy De los guaraní, con a los guerreros, ni el mundo acero, nadie, coño Y de la lucha, a la ruta, 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 vay, cuiba A nivel 5 estrella, desde el Pacaraí, trayendo su saludo Su amistad, querido amigo, Julio Aranta Hoy para saludar, en su aniversario número 21, desde el Pacaraí, Pablito Colman ¡Epa! Ariel Cinto Espeña Lomita El coqueto del local Las 86 en este Caraguay Oyunki Isco Renacer Y todos los colegas presentadores Un abrazo a mi querido Rodrigo Villegra Los grandes amigos de Hernandaria Un abrazo a Rodrigo A un Pablito Colmán Epa Márcia Madrino Balbal Y 5 de septiembre Los dos sonar de cojaquillero Corazón de acero de mi parábola De un guaranito No dos guerreros Ni el mundo acero No es muy difícil No quiero mis canciones No me lo va Ayer fue el timón De los días Ayer muñapa Me abaste Un mejor vino Ayer con la cuña de letra Muchas gracias Paulito Gracias el Pacaraí Adelante Primo Godoy Arroyo Moray La Bucú Adelante el amigazo Primo Godoy Un abrazo a Gustavito Sánchez Desde Nueva Jersey Hay cuantos se perdonan Por el nido encantador La Bucú Como antes de coladora Ya no salvo y paise Como chavo Primo Los geniales a cantarte Que vivíamos dichosas Con tu otro fiel amante Un becero de ayer Como antes de recoger Tu desprecio es quisera Acompáñalo Dr. Hugo Que hay miedo en buena esfera Hay mojado y cerco Apenas con ella yendo Que no olvido el despreciado En mi vida de soldado Se dupan de ella yendo Prueba comitiva De Arroyo Morán La Bucú La Bucú La Bucú La Bucú La Bucú Un abrazo a la distancia Al querido Gustavito Sánchez El modelo sortijero Con inocencio A la señora de Bucú A la Silvia Desde los Estados Unidos Nueva Jersey A la mía Moli Acuña Un abrazo a mi traí Primereño Primo Godoy En pista Arriba Arroyo Morán Felicidades Julio Alanda Sonido Potencia Luque y Disco Renacer Mala me dueña madre Llamo a hacer el querer Aunque sea a merecer La excepción del güey Primo Godoy Dice Digo Tachi En el mundo Adelichado Y por todo Detenciado Hay con gallos No voy a llevar a la hora Dejamos sufrimiento No voy a hacer el tormento Y que a tu de comprender A la mía A la mía A la mía Con él y señora A la mía A la mía Que la herencia Un besito En el año A la mía Gracias Barrero Muchas gracias Primo Godoy Gracias Arroyo Primo Godoy Primo Godoy Primo, Primo Godoy Primo, Primo Agradecemos a la mía Agradecemos a la mía Cinto González Por la cerveza Gracias Primo Gracias amigo Cinto González Oye, que está bien Sigue Primo Godoy Por la gloria de la patria Y el partido a liberar Muchas gracias Primo Godoy Seguimos a la mía Gracias compañero Adelante Asociación de Inés de Carahuatay A la mía Rey Lager Los dueños de casa Adelante Los amigos Asociación de Inés de Carahuatay En los 21 años Que han ido a mí Julio Aranda Renacernos que dijo Y saludando a todos los carahuatayenses Por el mundo entero Asociación de Inés de Carahuatay El amigo Rey Lager Ruiz Ahí está en pista El amigo Rey Lager Grate González Lucía Correra La Miss Cordillera Un abrazo A cotizario Dios del Correra A toda la familia Azo Carahuatay Rey Lager Apoyando a Julio Aranda Ariel Eso Vamos Rey Vamos la Miss Cordillera Vamos a mí La Memoria El Trofeo De Guerra Cueve de Guare La gente Coraza Y Portal Victoria La Trinca Alianza Con Pira Bebé Como por ejemplo La más tradición Se rinque la Bese deña De este Iguazú Como por ejemplo La más tradición Se rinque la Bese deña De este Iguazú Eso Vamos Rey Vamos Rey Asociación de Inés de Carahuatay Vamos Lucía Y la Miss Loque Cordillera Acompañando A los amigos De la Oficina De Inés de Carahuatay Vamos Rey A ver No eres comitiva En esta linda tarde Asociación de Inés de Carahuatay 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 Vamos Rey Asociación de Inés de Carahuatay Asociación de Inés de Carahuatay Asociación de Inés de Carahuatay Un abrazo al amigo Tello El Walter Matelgo Que está por su hija Un abrazo a toda la familia Y a todos los carahuatay Sigue la página de Centrocebrero Para que no se oculta No se deja enriquecer No me deja perecer No me vives en tu cara No me interese Que no me parezco ser mío Para que un término Aco de que no se puede No me vives en tu acampar 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 Gracias Rey Aé Gracias Asociación de Carahuatay Adelante azo de Quirete Caldeño Los grandes amigos Walter Mora y esa comitiva Adelante Walter Mora Quirete de alto que marca presencia Aquí en la ciudad de Carahuatay Aniversario Julio Anarca eno Dereаю No me vives en tu acampar No me itensas Mimi. Dere そして Dereales Dere settan In persampar No me vives en tu acampar Tornela noche Dere La intima 對 Dere Dere Cuid pros plano Allá verás va, que la amo es mi que no vengan a su pelo en cuiva A tu y yo vamos que con que fuera o muñagua Pero coñeme eso de la bruta y abre con la iva O que abarace que tanto va en cuiva ni a muñagua Que el primer adentro es el mejor aquí que el corazón del cero de mi para vos De un guaranito, de un guerrero, de un cacerón en el coñete Que el que lo vizca, que no va, daña en puente, enjojo, de lucha Baña, moña, pausa, que su pelo vino, ay, cuiva coña de de tal Muchas gracias a los amigos de alto, Luis Ahí está Walter Mora, Molina, el asalto, lo acompañan sus amigos Miguelito, el amigo Pablo Frente, la compañía de Gustavo Prepara caballo Prepara caballo Quinete de empresario Jorge Río Vergara Se le paró Jorgito Río Vergara Muchas gracias a los grandes amigos Quinetes de alto Hasta Caraguacal Walter Mora y protosa comitiva que marca presencia Caraguacal es roca esta tarde Feliz aniversario Julio Ronda Quinetes de alto Protosa comitiva Muchas gracias por su recencia Walter Mora y todos los grandes amigos Walter Mora y protosa comitiva de altos que marca presencia Gustavo Ramírez a todos los grandes amigos desde la ciudad de altos Marcando presencia aquí en Caraguacal mi querido compañero Muchas gracias con un tema Acapela vamos a recibir al propietario de Cantina San Jorge Querido gran amigo Jorge Río Vergara que trae la invitación para el próximo sábado 18 de febrero Vamos a entrar en su aniversario Este mismo localazo Este mismo localazo Con cinco grupos banditero con cinco grupos banditeros de primer nivel Con este tema Acapela de la banda Renacer Jorge Ríos Vergara ¡Candina San Jorge! ¡Candina San Jorge! Este mismo comunista Jorge Ríos Vergara Vamos a entrar en el próximo sábado Este mismo localazo Ahi está Jorge Ríos Vergara Le acompaña sus amigos Nuestro apoyo total para Jorge Río Vergara Sábado 18 de febrero Arriba, arriba, arriba Acompañando a los hermanos González Arriba el profetero de Cantina San Jorge 18 de febrero Arriba, 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 arriba Acompañando a los hermanos González Pueblo de Recuerdo Caraguatay Acompañan queridos amigos Reina Pueblo de Recuerdo ¿Quién se prepara? ¡Franco! 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 Franco! ¡Franco! ¡Franco! No se lo peguen, alzama se queme, porque la mojara se queme. Arriba de íbote, de llave y por a voce. Con elante siempre y por a va, vamos a ir conllecuada, no cállate de la huele. Muchas gracias Granja Ayayay, la destacada amazona Epi Ruidía Mariana. Muchas gracias Granja Ayayayay. Seguimos Luis. La querida doctora Emi Ruidía, muchas gracias. Ojalá que ya la Junta de Puerto Montenegro, Rillema, siga apoyando la cultura y la tradición, nuestra precantidad de la Junta de Puerto Montenegro. Salud para Mariana, para la querida doctora Emi, hermana Ruidía, mi querido Julio César. Muchas gracias mi querido Luis. Para recibir al Club de Ginetes, la pastora que trae presencia, Marcos Jiménez, Flaminio Duarte, Sol González y Estaca Pela. Para el Club de Ginetes, la pastora. Ay, con te venderé, que no duerme a ni mi vida. Te deje un poco querida, sin nada, ey, baile. Adelante los amigos del Club de Ginetes, la pastora. Marcos Jiménez, Flaminio Duarte, Sol González, trayendo su apoyo a Julio Aranda. Asociación de Ginetes, la pastora. Ay, con te venderé, que no duerme a ni mi vida. Te deje un poco querida, sin nada, ey, baile. Vamos, vamos, Club de Ginetes, la pastora. Impresionante el Club de Ginetes, la pastora, trayendo su apoyo. Su apoyo al querido Julio Aranda, Marcos Jiménez, Flaminio Duarte, toda la comitiva. Club de Ginetes, la pastora. Arriba, 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 arriba. En el que tú defendes, y como acabo a unidos. Y con ahí me he decidido, de la culpa me voy a ir. Arriba, arriba, arriba. Bandita Renascar, mis amigos. Hoy todos los presentadores de la tradición paraguaya. Yeah, Luki Disco. A su agilete Carabatán. Se prepara la micro liñera, Rusia Ferreira. Hoy me la moza de la hijo, que en ahí me he decidido. Hoy me no le importa mi mal, seré el poder de Bahén. Arriba, 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 arriba. Seré el que teo de mentes, y como acabo a unidos. Y con ahí me he decidido, de la culpa me voy a ir. Muchas gracias, Club de Ginete de la Pastora. Lucía, Lucía, Lucía Ferreira. Arriba, arriba, arriba. ¡Banda Renascar! ¡Banda Renascar! Por ese tengo el recho que te ofrecí. Allí junto a los dos, será de intercacer. Volverá de nacer, aquel cariño que te di. En fin, de ahí a caballo, la actual Miss Bloque Cordillera, querida Lucía Ferreira. Acompaña la querida doctora Dario Campos. Acompaña Jimena Colmán. ¡Vamos Jimena Colmán! Un abrazo, comisario Diosdé, el Perrida. ¡Vamos, comisario! ¡Vamos, comisario! Vuelve mi amor de compasión, por Dios te pido. Y a este cantor que le dejaste en el olvido. Recordarás el día que el que mejoraba. Cariño fiel y que tus brazos me hicieron. ¡Vamos Lucía, arriba, arriba, arriba! Pero ven justo a mí, pues ya me dices. El pañado dolor de la incoherencia que te ofrecí. Añigo uno, los dos, y a mí sin placer. Y volverá a renacer aquel cariño que te ofrecí. ¡El saludo oficial a la querida Lucía Ferreira! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por la presencia! ¡Adelante Hugo Castillo! ¡Vista libre para Hugo Castillo! ¡Saludos a Emi Luis Díaz! ¡Al amigo Manuel Barquine, Episano Barquine! ¡Oscar! Así que ven a tu papá, vete y te gusta la llana No hasta ahí vale una raya, vete y blanca mora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cantilo! No me jugaré, voy, ahí está y supeche que ve Y no se apunta y se ve, se me llora de jute A pa' explicarle, vete, ahí está, que sí, que sí El corazón se dio fe, hay que hacer mi cruce El amigo Hugo Cantilo, un abrazo a los incomparables hermanos Martínez Anuel Martínez, Emi Martínez, de los Estados Unidos Nos saluda la familia Cantilo, nos saluda Julio Aranda Un abrazo al doctor abogado Sergio Alán Pernoso De la Ciudad del Este con nosotros Al detrás del lado, Sergio Alán Pernoso Muchas gracias por la presencia Mi querido doctor, Sergio Alán Pernoso Ahí está Hugo Cantilo, para Manuel Martínez Para tu padre Martínez Que te da, cadán, no hay Никas No nos acabamos eso. Ah, no hay Kurufe Hubo this con うimbiedes, te juro tú a no se ve O aquí va a corables 18. Nos vamos, vamos a morrer Sue Pastor, hoy en el trabajo Añacar en Cobáez C Añacar en Cobáez C Añacar en Cobáez C La J.P.A. de C De Corazón, Ojo y C Amácer en Cobáez C Y Paracárez en C El C.P.A. de C Farsa de Villano Martínez Gracias, familia Candero Gracias, Hugo Candero Y familia, seguimos, niños Adelante, los hermanos González Adelante, los hermanos González El amigo Cito González El amigo Jarape González ¡Eva! El amigo Ramón González Adelante, los hermanos González De General Quienes, Caraguataú Por este 18 de octubre El C.P.A. de C Y Paraguay, el C.P.A. de C Y Paraguay, el C.P.A. de C Y Paraguay, el C.P.A. de C Con la gloria de la patria y el partido liberar Con la gloria de la patria y el partido liberar Muchas gracias a los hermanos González Adelante Carmitos Caballero 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 A la miemita, Icaraguata, el chino, el voz, saludos, gran amigo Carmitos, caballero, pinta De caballo, ay, canto, ay, un pilón, de culo y vestido, amo, saltea Esa es la semana, ya, pinta, nada, pico, divertido, que guiro, pinta Vamos, baja, beco, se java, a baja, ya, guava, o pa' los viejos Y empecé todo, buena, ya, cuida, 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 cuida Muchas gracias, Carlitos, caballero, seguimos, Sandra Adelante, adelante, rancho y la reina Manufres de ciencia cognitiva Y es el gallo colorado, como suena Adelante, adelante, rancho y la reina Que marca presencia ¡Chale, no más! Hay un gallo colorado, que ha marcado en el ruedo Es el palenque En la feria que ha peleado, muchos gallos apagados Han perdido, los palientes ¡Chale! ¡Chale! La medina, la laranja, la mitad Y sus cantadas se la juegan Como quieran ¡Chale! Yo la muerto hasta la vida Aquí centrando en el ruedo ¡Anda, vela, rico! Pongo al tira Rancho y la reina Que marca presencia Y la verdad, caballos y los gallos de color Para mí Son puras vidas Y en Renacer, suena así Gracias, rancho y la reina Manufres de ciencia La mujer que a mí me quiera Debe ser sin pretensiones Pa' que te de mí me digas ¡Chale, marido! Y en Chale, no más ¡Renacer, suena así! ¡Caraguantan y la Paraguay! ¡Que explota esta tarde noche! ¡Manufres de ciencia! ¡Renacer, suena reina! ¡Que trae su apoyo! ¡A la pulvereta! ¡Que la verdad, caballo! ¡Cena que con sus letras! ¡Cena que con sus letras! ¡Locos såntes! ¡Locos såntes! ¡Con sabores! ¡Ponso sontes! ¡A tu cario! Ni siquiera les ha puesto mi dinero Mi bola, mi montura y mi caballo Las carreras de caballo, chirona y telecor Para mí Toda pura vida La mujer que ni me quiera Debe ser sin pretensiones pa' que te dé mi menina Muchas gracias Rancho, se la reina Seguimos Alberto Adelante Rancho Manuel Dice San Pablo, espérate Quiero Navidad Vete a tema Paulina Yuclidia Peisa Y esta, planta adelante Rancho Manuel Dice San Pablo, espérate La mujer a mí de mi reina querida Ya no es tu guagua y baila Que tu guagua, la guagua, te la de la escuva Pero te digo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo, te dejo A la esquina, no se lo da Si entieres, a pepada me dajo, te dejo A la esquina, no me lo sé, te dejo A la esquina, no me lo sé, te dejo, te dejo, te dejo Si entieres, a pepada, te dejo, te dejo, te dejo Y esta, señores, Rancho Emanuel Dice San Pablo, espérate Dice San Pablo, espérate Dice San Pablo, espérate Con caray las pistas El feliz aniversario de Julio Aranta Aniversario número 21 Vamos, 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 Rancho Emanuel A ese, a la escuela, américa Y esta, 골�ado César manner Dice San Gabriel Que la ecuada y mamá es payapota Que la iguja guapa unirá yo crey Aleja más tigales con el ingrata Que dejan ahí con el jugador Muchas gracias Rancho Manuel Gracias licenciado Pablo Zanate Diego Gavilán Bueno con este acapella vamos a recibir Estuques de Yeja Mauricio Ruiz Díaz Damián y Sanabria ¡Adelante con este acapella maestro! Diego Abelalime El amigazo Mauricio Ruiz Díaz Damián y Sanabria Estuques de Yeja Con este acapella lo más solicitado Al estilo de Renacer Banda Renacer Diego Abelalime Con campaña en Uruguay se ve Campesina en Uruguay se ve En monarga de Dios Este aiche va a calear Que le joye la mora va Entre ellos este aime va De la iguja para entender Diego Abelalime Los grandes amigos del Estuques de Yeja Mauricio Rodríguez Toda esa gran comitiva ¡Eh! ¡Ah! Ya pocas procurieron y para ya seguir No, mi tango, ya estoy mal De maquero, ay, déjame Ya te acape, ape, ve Oye, y te va a querer Mamu y te huimos, eh Uña mi, por ahí te va A la ansiada, me mete, va Campesina, por ahí Digo Abelalime Los grandes refectorios lo más solicitado Al estilo de Renacer Un saludo grande a los amigos que están viendo A través de Calaya Obay El Vistora San José Obrero Mauricio Ruiz Díaz de Avianza Navia Tengo abelalime Con los niños que están a ver Niñano, ñano, déjame Ay, yo miro, conoce Amigo, jaco, tenibé Es ahí, quedante, en Cuba Hoy la humanidad y cantó Mauricio, vuelo, bebé Tengo abelalime Muchas gracias, muchas gracias a los amigos Desde Soré, Paraguay Nuestro compañero Ariel Alvarenca Seguimos, compañero Muchas gracias, Bronco Ramírez Seguimos presentando A Ginetes y Amazonas en los 21 años El compañero Julio Aranda En su larga trayectoria Hoy estamos compartiendo con él En este día tan especial Junto a Luz Quirisco A primera hora La gran banda Renacer de Santaní Quiero recibir en este hermoso picadero La asignación de jinetes de Canahuatay A la encantadora mujer paraguaya De la Amazonas, Jimena Colmán Del noveno departamento Que hoy trae su apoyo Al querido amigo Julio Aranda ¡Adelante, Jimena Colmán! ¡Jimena, Jimena, Jimena Colmán! Del noveno departamento Hoy trae su exceso Apoyo al querido amigo Julio Aranda Y la querida Tía Nancy Herrera ¡Vamos Jimena! Acompañe a Larisa ¡Vamos Larisa! ¡Vamos Lucía! ¡Y dejeastas maná teh立as ¡Hum dealladla! ¡Hum dealladla! ¡Vamosитеjada de Aranda ¡Hum dealladla! ¡Tenqué a Buiride de Newey Teneres joven ¡Hum dealladla! Otra esc // ¡Hay seis sed en la gestación ¡Hum dealladla! Los trae su exceso ¡ 來, shakes hasn'tem a activar! ¡Hum dealladla! Y moriraz- CerWiulous perdón Renacer Con la humana hay muy serena de siente Siente de que me sienta a verte ya Vamos de fuma Vamos que Ximena Resolvemos el terrobe Y lo que tú ves Y Lucía, Lucía Ferreira Le doy todo la nariz al campo Acompañando A la destacada nacional del noveno departamento Ximena Colmar Y hoy dice sí a este feliz aniversario Querido Julio Holanda Vamos que Ximena Colmar Renacer Lucíico, señoras y señores Vamos a la nariz, vamos Lucía Vamos que Ximena, una vuelta más Ven de Macebe, cobre a pejar y puñeco la va Vamos a la barra, vamos a la barra Y va a ser de cobre sin con De coger en el ojo y puñe ya Esa paja Quiere ser una más gente de lo dejo y lo que tú ves Gracias Ximena Colmar Gracias Ximena Colmar Gracias Lucía Gracias Larisa Seguimos compañero Adelante Ximena Colmar Adelante Ximena Colmar Adelante Ximena Colmar Quiero vivir que esta canción llegue a tu oído Y te recién comprenderás que no te olvido Recordarás el día que mejorabas cariño fiel y que en tus brazos regresaban Pero me escucho a mi, voy a vencer El baño dolor, te tengo el respiro que te ofrecí Allí junto a los dos, me da bien que placer Volver a renacer aquel cariño que te di Adelante Adolfo de Chigarria Adelante Adolfo de Chigarria Adelante Adolfo de Chigarria Quiere ser el campo Lolo Adelante Adolfo de Chigarria La familia de gracias a la familia Meralta Nuestro saludo se lleva a la familia Meralta Adelante Adolfo de Chigarria Quiere mi amor, tengo pasión, por Dios te pido Y a este cantor que le dejaste en el olvido Recordarás el día que mejorabas cariño fiel y que en tus brazos me estén amados Pero me escucho a mi, voy a vencer El baño dolor, te tengo el respiro que te ofrecí Allí junto a los dos, me da bien que placer Volver a renacer aquel cariño que te di Allí, ahí está el amplazo Adolfo de Chigarria Paso de Quilete Santo de Quilete Vicente, Occente Adolfo de Chigarria Apagadadad Arriba Listo yo. Trae este saludo a Moya Alta, a Alta, a Alta, a Alta, que se para el día de la vida. Se ve el teléfono, pues se va a ella, tan de vez de recordar. A la prese, con todo mejor y a la, pues se ve el teléfono. De la cancha, y de ella va, como el capel, a la y se vuelve un gana. De la llave para este marcelora, a la y por hacerse quebrantora. Gracias, gracias Alberto. Gracias, buenas presencias. Te digo yo más. Muchas gracias Adolfo Tillería, del campo de los. Se prepara el vicepresidente, el local de Paraná. Se prepara el caballo, vidro, y llave. Aceptada el teléfono, más que vos cantabas, este mechorra cuando vi. A donde casi, va a donde se allá, por que eres por ahí, te beso ese güey. De el momento, y de la juventud, vamos pa' encanto, no te dejas vivir. De la llave para el fuego, a preparar, a que jamás, ya yo ni de ir. Adelante el vicepresidente, del local de Paraná, Pedro Guillermo. Un abrazo al doctor Sergio, Adolfo Tillerosa presente. Feliz cumpleaños, Arturo, Raquíde Ramírez. Alguien querido Roque, apareciar. Raquíde. El licenciado ahora, adiós Jorgito. ¿Quién te abrazará, por las noches? ¡Adelante suelo! ¿Quién te dará, el amor que ayer te dio? ¡Ahora de Lorena Retena! ¿Quién prezará, tu dulce bocado? ¡Claro es Retena! ¿Quién será hoy dueño de ti? Quiero oír a tus palabras, cuando estás ardiente de pasión, quiero que recuerdes un poquito, de esos tiempos que yo era tu amor. En mi grupo de sueños, te sigo soñando, y estrella perdida, te estoy esperando, te estoy esperando. sediento de amor. ¿Quién te abrazará, por las noches? ¿Quién te dará, el amor que ayer te di? ¿Quién besará, tu dulce bocado? ¿Quién será hoy dueño de ti? ¿Quién oirá, tus palabras, cuando estás ardiente de pasión? Quiero que recuerdes un poquito, quiero que recuerdes un poquito, de esos tiempos que yo era tu amor. En mi grupo de sueños, te sigo soñando, y estrella perdida, te estoy esperando, te lo voy esperando, sediento de amor. ¡Bienvenido, vicepresidente del Bloco Alto Paraná! ¡Gracias, Pedro Villarra! ¡Hasta Sharon! ¡Usted no lo olvide, el amigo Escarcito Galano! ¡Adelante, estucia crucedita de Caracupé! Adolfo Coronel, Luciano Aquino, desde la capital departamental. por ser ella, ellos, mi llena, se mongoló! ¡Tabes, ay, este mané, por él, fue fe, ave, cara, a vivir, de morirco! ¡Caray, no, donde, cantría, no, desagaz, tu y tuya, le trajo! ¡Un saludo, Miguel de San, Laura Almirón! ¡Saludos! Estuc, Che, Azucerita, desde la capital espiritual de la República del Paraguay, desde Caracupé, Adolfo, Coronel, Luciano Aquino. ¡Ele, más, se me cae, 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 se me cae en Pet水 movies, ETC, que hasimi! Se asustenica señores, hermosos montados Acompañando a la voz oficial de la Asociación de Ciencias del Paraguay Desde la querida ciudad de Jacupé Vamos, oh, para renacer en vivo A que estaba en cuenta de la joven A que vos cantaba en cuenta de que se recuerdo a mí A donde que estoy bajo mis hallazgos Quiero recordar, llevo en cuenta de ese héroe Tenemos el puñito de la juventud Vamos, oh, para que alcune de la acerí Pereña, bebé, 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 alejé, 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 alejé Gratitud, reconocimiento a los grandes amigos El rancho de Jacucerita de Jacupé Adelante, Alza, Mejirete, 8 de diciembre Con Saludate, Caraguatán Ulises, Valbuena, Roberto, Franco, Acuñares Adelante, Con Saludate Con Saludate, Calavera やらjé, alejé, 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 alejé Coñares,早o, lacero Muni Quemtabe de Macro En Sao Nos invitan, nos aguantan para su fiesta patronal y aniversario del 8 de diciembre, el 8 de diciembre aquí en este local señores, con las Mercedes y la Sombra del Paraguay, a segunda hora la presencia del Podrillo Sandra Mariela. Gracias con saludarte los grandes amigos, Caraguay tal, con saludarte que marca presencia, el amigo Alciedra Albuena, Roberto Franco Frondosa Comitiva, que trae su apoyo a Julio Natal, oh, ese es lo mismo, y a Jareí a tu deseo, y con saludarte el 8 de diciembre, Caraguay tal, que marca presencia, y saludamos a los amigos de Arroyo Sinceros, Arroyo Sinceros 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 en aroma o en tu bella se le da siempre a tu se llama a mi hay por hoy a loma a mi coya pova a la coya azul se le da a mi se pregaba a mal que a mi no estar que a ver no se me besara se ha deseado a mal que se ha pasado que volver muchas gracias Jorge le hizo amor muchas gracias Jorge adelante adelante gran cadivino niño adelante lo salió la gran cadivino niño el abigazo José Gauto mi amigo Joder Gauto a la de media media yo me llevo el dinero me trae y se ve hago hueja hago señal pide si va a mi si la ruina yo quiero le parir ya me saca aquí y se ve a mi ley que hacía y pajaro molestado a mi ley que hacía la ruina que la ruina yo te les da a ver uno le cago con su corazón tope lluvia se le cago vencer en la caja y 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 se ve que se parejo se le da a la guana ya huyde Sonido, sonido, luz y disco Este es el amigo Joel Gauto Marcando presencia Marcando estilo escrita Aniversario de Julio Aramba Felicidades Julio Aramba Sonido, sonido, luz y disco Banda Renacer de Santaní Cantina San Jorge Vamos todos amigos De la granca, divino, niño Y un disco, para que se note la diferencia Banda Renacer Banda Renacer Banda Renacer Coquina Ayucuride, Shkua, Nibia Banda Renacer Banda Renacer Banda Renacer Banda Shkua, Nibia E axa de muti Juku Banda Renacing Banda Renacer Banda Renacer I knew in consti Lo dice Renacer 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 a padecer, a padecer, amigos hay cubas, amabilidad viva tu gente. Mina y barreros, en tero y cuándo, yo piche de la hete. No mi yo, a po' troyeo, me jodo, manela, gereo, ají, marribe. Mina y barreros, momega gente, o caña, coña, alba, mané. Y en el tradición, mora, albate, bolos, borrillera, no piche de la hete. Digo, a mambo, 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 Felicidades en este día Que tu destino que brinde siempre felicidades Que un cielo remoto de mis perteras Vale de siempre tu corazón Se ha olvidado toda tu vida Gloria soñada de realidad Y que tus sueños también recibas Que un cielo remoto de felicidad Felicidades Arturo Ramírez Ramírez Adelante, adelante Gracias por ver el video cuts Bienes No tenemos martillero, corazón de acero de un parado, de un guaranillo, de una droga, de lo que el mundo hace no la regullo. Me quedo a mi taza, ya no puedo más, ayer fue mi tijo, ya me lo vi, ya hay aguña más, ya va a ser un bebé, me lo vi, yo iba a coñar. Gracias, Paulito Solván y Chacharán, y los grandes amigos. Adelante, familia Cartero. El amigazo Hugo Cartero, Manuel Martínez, Julio Cartero, Francisco Cartero. Adelante, familia Cartero, porque hayas sido el día, güey. Quédate para acá, no es todo el opulaje, está amando lo que veo, no es el cambio de llorar. Así me pecé a ir a topar, me seguí, te gustará, ya no hasta ahí va de una raya, me seguí blanca por ahí. ¡Familia Cartero! ¡Familia Cartero! Un abrazo a Edith Martín, a Noel Martín Y vamos a la familia Lanca Irapé, a la familia González A toda la familia González presente, desde el departamento central A Camila Irapé, un abrazo grande, desde el departamento central Y en vista la familia Castillo El amigazo Hugo Cartero, Manuel Martínez, Julio Cartero, Francisco Cartero Y ahí tiene la mitad Vamos Carcito Hoy me coja los pies de este culo, jugando este pez Hoy me acordamos este pez, tú como alma poder Sigue, sigue Se va a el cabojín, la chacareco va a ser La hija sube y la goce, la uca me ajecú De corazón ojo en tu culo, a manera no ajecé Se maracareja es, desde el peinado hay un culo Muchas gracias familia Castillo Adelante los amigos de Barrio San Miguel Caraguatay Aldo López con este número uno Adelante Aldo López ¡A los amigos de Barrio San Miguel de Caraguatay! Aldo López ¡A los amigos de Barrio San Miguel de Caraguatay! ¡A los amigos de Barrio San Miguel de Caraguatay! ¡A los amigos de Barrio San Miguel de Caraguatay! ¡A los amigos de Barrio San Miguel de Caraguatay ¡ Cámara Tradición y Cultura ¡Río, río, río! Maiko Amo Uba, leyes supertobetas Porque Chávez va a la cojina y ya yuríhuacuita Maiko Amo Uba, leyes supertobetas Porque Chávez va a la cojina y ya yuríhuacuita Colorado, Transparecido Nacional, República A ver, querido hermano, la tradición nacional Colorado, Transparecido Nacional, República A ver, querido hermano, la tradición nacional Adelante, Lalo Bernal Adelante, la gente, Coronel Oviedo Adelante, Lalo Bernal Con este gallo, gallo Colorado Los amigos, Coronel Oviedo Lalo Bernal y Conicida Suena, suena, suena En el gallo Colorado Hay un gallo Colorado Que jamás se ha arragado en el ruedo El Alec Los grandes también, Coronel Oviedo ¡Vamos! En la feria que ha peleado Muchos gallos afamados Han perdido Los sabientes Naviazo, Lalo Bernal en pinta, señores En la feria, en la navaca Pa' mi playa, en su jornada Se la juega Como quieras ¡Ese, dice, dice, dice! Yo la apuesto a esta vida Si se trata en esta rama ¡Arriba! Con cualquiera ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Las carreras de caballos Y los neimes de color Para mí ¡Para míazo, Lalo Bernal, dice! Son por abrir La mujer que a mí me queda Debe ser sin pretensiones Pa' que te De mí me digan Muchas gracias, Coronel Oviedo Muchas gracias, Lalo Bernal Por esta presencia Seguimos, Luis Muy bien Vamos a recibir Granja, San Miguel, Isla Pucú Miguel, Miguelito Larisa Ocampo Presta a tapela Al puro estilo De Renacendo Santaní Adelante Granja, San Miguel, Isla Pucú Añete, mi colegio Jóta, mi muere Llego a serpe Hay coja Más tan yo mi A su privo Iba, iba, iba Buena La remedia Hay gui, dale Jóta, se ve ¡Ven! ¡Ven! Ahí está ¡Ven! 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 ¡Ven a ser! ¡En 30 años, Maira Pizca, deuthérmica de los ángeles de paciente. ¡A día y queremos a aquí dejo fuego! ¡Daje cántico, en caja de color! El cual quemamos pa' desconsolado Dejo cauto puestando el corazón Para ver no hay que oír María Escobar en el tiempo fue Leyendo en mi bar, pero mar, en el área y amor Ya me alejíte, córreme así, para amarte Acá de que el año con cosas aporaste en el corazón Y como corre, donde con de María Escobar Y vaya a huerte en el tiempo fue, con el charo de Aunque vos condenes pa' irte vivir en esta semana Y pero ya que voy a buscar un fin a perder esa vez Ahí está la presencia de Nauro Zárate Que trae presencia y apoyo a nuestro compañero Julio Aranda Sonido, sonido, luz y disco Va a cargar la reina, centro de Santaní Y ya me alejíte, córreme así, para irte, vengo esta vez Y ya me alejíte, me alejíte, me alejíte, tu desesperación Y de corazones botaron, va alejándose A mi amor querido, te pido perdón Y cuando fue mi María Escobar, ya la incorpora De la benzina, me alejíte, me alejíte, me alejímite, me alejíte Y me pensé para que encuentre Mamanas, tata, jata, guay, Tapepa y jullé Muchas gracias, amigo Mauro, parate Maravillo, Vicente, el corriguero de Estina Un abrazo, Vicente, el corriguero de Paraguay Estú, el corriguero Adelante, los alianos, tú, el corriguero El frío Vicente, Estina Ay, la doscientos años Ya moco por arte, malo, viga Y hay que ver el amor, no es tuya Mañana hay poli, ve, mañana hay pova Adelante, yo y me de plata, esta Adelante, los pines, le gasto, sé Hombre, ya dejo, mape, afe, rejime, 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 rejime Adelante, yo voy a Cristina Rolón A Estú, el corriguero de Vicente Espícala De la ciudad de Covadí Quien saluda con este tema a su avión El chino no Hay como a ir a doscientos años Para el coreano del Paraguay Vicente Espícala Ya llegué como a ir a doscientos años Ya llegué a un zapato de mano Y el pecho de los peras mora que no lleve Y el jame 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 Se preparan en adiós Don Carmelo A la familia Samañego A la familia Villalba A la familia Aguayo Como aquí en Senada Bienvenido A todos los niños de Villalba A la familia Samañego Los grandes en el Senado Quien ya llegué a un binante Y el rio con pozos Moriacco Pero ¿Hoy a tus actividades? Miren, a tu morir, la vieja Manda A la familia Cabrera Y el jame 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 De la familia Aguayo Y el jame 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 La familia Aguayo Y el jame 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 Hoy con Álvaro Fil, Alecía Ríos, Vete a Provisiones, Carlos Miris. La Número 1 de Santaní, Van de Rinacer. Hoy ya se lo miresa, te lo veo, ya, 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 ya. Me bajé, rosa, por ti, mi tango ya, por lo que mí. Que tu me estalla, tu irá, tu risa y poquita la maite. Que tu te ayúdame, te irá, te irá, te irá. Que tu te alejo, tu andaba y voy a acercarte el día. Que tu me amó, lo que viva, un tren en el agua, buen día. La reina, Número Carmelo en vista, licenciada ahorita cabrera, amo José Melanda, a tocar el avión Caramé. Felicidades Julio Melanda, hoy con Marco Ramírez, Emilio Estirarría, Alberto Salín, Santa Mariela. Vamos, vamos, te iré, y me bajó a ver, pero aquí va a ver más. Pues hay un cajama de mi madre, más daño y nereza, prenderás a mi ver, con eso vamos a ver. Baby, me va a ser de cerrar, mis esperanzas, a coja de lejos, nera, pues. Ay, se leí, y me va a ser de cerrar, mis esperanzas, y me va a ser de cerrar, mis esperanzas, a coja de lejos, nera, a tocar el avión Caramé. Vamos, José. Licenciada ahorita cabrera, José Melanda, el próximo 3 de diciembre, Banda Juvenil de Tabaní, San Salvador, y la Banda Tabayito Toscala. A ver, vamos, te vamos a encostar, y oye, que de ahora, a cabo, a esta época, y vos te oí, y va a ir, porque en esta acción voy, y es a caratura. Eso se leí, ya, de bajaron, y ayer me metí, me metí, ayer me metí, me metí, ayer me metí, me lloraba en cueva, y vamos, vos te. Eso se leí, ya, de bajaron, y ayer me metí, me metí, ayer me metí, me metí, Me enseñó una vez que malva como te El aplauso esencial ahorita cabrera José Berardo, muchas gracias Boscada, por diciembre En los caminos Seguimos yucar hoy Adelante gracias Adelante 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 La vida Con por el que vamos Vamos a deserrar de lejos de mi Objetito La tuya gente Yo que aporta mal Por eso me quedó Mientras mí Cúrame papabaco A ver, a ver, a ver Vamos a ver Ey, me llenen Que los tiros pibas Y va a ser pereder Y me he bebido Pese de nivel Que los tiros pibas Y va a ser pereder Y me he bebido Pese de nivel Gracias Adelante Adelante Pazacito Beliano, la empresaria Sevilla del Cerve Apoyando fuertemente a lo nuestro La tradición para Vaya Con tu ruano de oro, a Belgar Pazacito Beliano, la empresaria Sevilla del Cerve Apoyando fuertemente a lo nuestro La tradición para Vaya, con tu ruano de oro, a Belgar Pazacito Beliano, la empresaria Sevilla del Cerve 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 Julio Aranda es un amigo de todo el Paraguay La empresaria Sevilla del Cerve Y con esto cerramos con Renacer, muchas gracias a todos los animadores que están compartiendo Aquí en el escenario con Renacer Luque y dijo una vez más, sonido impresionante Y a todos los amigos con este tema queremos cerrar, Neaña Widei, un pedido muy especial de mi amigo Julio Para él entonces con mucho cariño, Julio Aranda del Paraguay, Reina Cerri, le añadiré y lo invitamos Y lo siguiente también es el picadero de la terraza del país, al siguiente es Fronterizo, le dieron Dañoso, el lindo dañoso de Pedro Juan Caballero, en la terraza del país que hoy trae su acción La Remedio de Pedro Juan Caballero, en la terraza del Cerve Esa no vete ya cajo mi hija y te ve Esa es madre con selenia jagua naña hui A la gente hasta que un peste y de tranquera ari Por la luma a la paracera yo lo traigo A por a la nace la y cuida pero na' hay Que la hay contra bajo tres tiempos del coñeño a tu Esa es madre nace en este eclésico que venía a Vidal Aos Charol, aos Charol, aos Pedro Villalba Luqui disco, en los 21 años, el compañero Julio Aranda Luqui disco Yo cuando te quito se le está ahí na'ye yo cobe y hui A que la fue y se me ajeno a yo pero yo le la coce Esa es una tirana que controla y ni ve y me seguí Por que hay un cuín de chaca y cuba raza guaraní Y la va a ver el tamar pa ya poca se le cobe vi A de alivio da yo hubo aina de leje Por que hay un cuín de chaca y cuba raza guaraní A los yejuan, a los charol, a los chaca y cuba raza guaraní Y la va a ver el tamar pa ya poca en el Ejecepe A los bejuceme, a los charol, a los chaca y cuba raza guaraní A la roja, a la ere, mi jacoa, a tu padre no trepe A la yeba, a la caca y cuba raza guaraní Y la fue tu juu Roja que nos acompaña La sede de Santaní Ya en instante de San Salvador y estamos continuando la presentación Esta es la potencia, el sonido De Luqui Disco Con el querido ingeniero del sonido Francisco González En instante el querido compañero también Freddy Barrio Música potencia De Luqui Disco En instante ASS San Salvador Muchas gracias al renacer de Santaní Excelente renacer de Santaní arrasando Se va preparando agrupación San Salvador El público jinetero también que va ingresando masivamente Bienvenidos sean todos Todos grandes amigos de diferentes lugares Sonido Luqui Disco Sonido Luqui Disco Para la familia Sánchez con cariño Un abrazo a los grandes amigos de Isla Bucú Saludamos también a todos los amigos de Tomatí A toda la gente de Ensenada A toda la gente de Tomatí un cordial saludo Todos los amigos de Santalena Los amigos del primero de marzo Los hermanos González Los amigos de General Génez Caraguacay Que siguen compartiendo con nosotros Al querido amigo Vicente Corillano Espínola Estuco Corillano de la ciudad de Tomatí presente Abrazo grande amigo Vicente Espínola Los amigos de Tomatí A la familia Sánchez Estamos tomando la cervecita mas fria De Cantina San Jorge La mejor cobertura Las mejores cervezas de marca Estamos teniendo con Cantina San Jorge Cantina San Jorge Lomitería Evelyn A la amazona Meli Un abrazo grande a la gente de 27 Vamos a estar con ellos el próximo martes 27 de diciembre A la gente de General Génez Caraguacay Un abrazo grande a todas las amigas de General Génez Caraguacay A la gente de Triunfo Ensenada Próximo 1 de enero Año Tomo Emilio Confirmado Superbanda Gauta Vamos a estar con la gente del Club Triunfo Ensenada Tomatí Saludamos a todos los amigas del Club Triunfo Ensenada Saludamos también a todos los amigos de Arroyo Sestero presente Un abrazo muy especial para todos los amigos que están ingresando en este momento Sonido Luquisco Ya se va preparando también Agrupación San Salvador Hoy con todos los compañeros de Ruta Y por supuesto primero agradeciendo al querido amigo Julio Aranda por la confianza de siempre Nombro Alberto Solís desde Fiesta Gineteras El público ingresando masivamente Bienvenidos sean todos Arrasaron Por supuesto todos los chicos de Renacer La primera parte Se va preparando Agrupación San Salvador San Salvador San Salvador San Salvador Se va preparando Y también estará Salta 25 En este cojeto local Las barras 24 horas por amanecer En este hermoso local Azo de Ginete de Carahuatay Así es Alberto Mientras la gente de la agrupación San Salvador se prepara eh Luquisco que pone el sonido esta noche Todos hasta Carahuatay Saludamos a todos los amigos que están en plena sintonía Estadera Disfrutando la Valencia Disfrutando la transmisión La gente de los E.T.U. En España, en Argentina En distintas partes del mundo escuchando la jineteada más grande esta noche en la ciudad del Vaporcuec, Caraguatán. Un abrazo al querido y gran amigo Francisco que nos escucha en Buenos Aires, Argentina en plena sintonía. Un saludo muy, pero muy especial a los grandes trabajadores de los Estados Unidos. A la querida Alejandra que está escuchando también. Y el saludo especial, la transmisión. Y agradecido a nuestro empresario en los Estados Unidos al querido y gran amigo a Mauro Arbón, a Maurito Alexander de cumpleaños, felicidades. Hoy sé que la presencia es Sandra Máquela. Gracias a toda la gran familia Arbón. Gracias a Mauro Arbón, a toda la gran familia Maurito Arbón de los Estados Unidos. Y saludamos a la gente de Arroyo Siguestero. Un saludo muy especial al querido y gran amigo Francisco Parroquí, a toda la gran familia Arroyo Siguestero que nos escucha en el saludo especial. A los amigos de primero de marzo el saludo especial. Mañana estamos con la ASO de 500 primereños. Mañana en la ciudad de primero de marzo a todos los grandes amigos que están en plena sintonía disfrutando la transmisión a través de la emisión de la Fanta Sobrega en distintas partes del mundo transmitiendo para Paraguay, América y el mundo. Un abrazo a la querida Alejandra que está escuchando en Barcelona, España la transmisión. Caraguatario explota esta noche aniversario 21 años desde la victoria de Julio Arantá. Caraguatario explota esta noche la quinetera más grande lo vivimos aquí en Caraguatario. Y saludamos a todos los grandes amigos en la sintonía disfrutando la transmisión de Araguatario explota esta noche con todos los compañeros con todos los colegas el saludo especial. Francisco Venera en Buenos Aires que nos escucha el saludo especial. Ya en instante la agrupación San Salvador aquí en el escenario del Luqui Disco Los amigos de Isla Bucú un abrazo grande Los amigos de Isla Bucú presentes con nosotros aniversario de Julio Aranta local de la asociación de jinetes de Caraguatario. A ver cómo suena este tema maestro. Está preparando la agrupación San Salvador con los amigos que van ingresando las chicas que van ingresando para bailar también la agrupación San Salvador por supuesto también vamos a seguir jineteando y se ven en lo mejor de lo mejor con los mejores de este 21 años de trayectoria como animador presentador de la tradición paraguaya los festejamos lo grande con el querido amigo Julio Aranta. Sigue transmitiendo Carayao Live emisora San José Obrero para el Paraguay, América y el mundo entero. La bienvenida a los amigos ya sabe lo invitamos a veces Nario nos debe invitamos a los amigos el público a los jinetes Amazonas ya sabe lo que nos debe ya se viene San Salvador vamos a bailar vamos a disfrutar señores los mejores temas los mejores repertorios de la internacional San Salvador invitamos a los amigos ya sabe lo invitamos a los bello de los que van impresionando la presencia de los amigos todas las chicas los muchachos las señoras, los señores grandes amigos bienvenidos al querido amigo Vicente Cordillerano Espínola razón especial para la gente de Tomatí presente la fiesta grande de Julio Aranta el amigo líder amarilla y comitiva bienvenidos compartiendo con nosotros aquí en la aso de jinetes de Caraguataú sonido potencia Lucky Disco sonido potencia Lucky Disco impresionante la farra grande de Julio Aranta tantos amigos que hoy le están apoyando le traen su saludo y su apoyo total lo vamos a todos los grandes amigos que van ingresando también y por supuesto estamos teniendo patio de comida la mejor cobertura de cantina San Jorge esto recién arranca señores en que no invitan tantos amigos le invitamos también para que pase hacia frente al escenario se va preparando la agrupación San Salvador ya está el querido amigo y colega Jesús Cano también eso va a sumar dentro de instante ya está el colega Jesús Cano ya está Freddy Marrios los grandes amigos colegas para compartir escenario del Lucky Disco y la agrupación San Salvador al amigo Vargas un abrazo a los amigos del barrio San Miguel Caraguata el Lucky Disco y agrupación agrupación San Salvador San Salvador y la que todos viven y la que todos prefieren a pasar frente al escenario el Lucky Disco y agrupación a los amigos en este que falta a ustedes a ustedes bienvenidos a todos los amigos que hoy también están visitando la ciudad de Caraguata hoy viene para poder compartir la farra grande de Julio Aranda va preparando se va preparando agrupación San Salvador sonido potencia de Lucky Disco de Julio Aranda de Julio Aranda de Julio Aranda de Julio Aranda hay potas se perdonan morenita encantadora como agente con la hora ya yo se voy para Javier amigo Vargas Batacobaco Aranda Roja yata canto etére vivía agua dichosa alzamos volumen Lucky Disco otro fiel amante confeseré y cobearé ay potas te perdonan morenita encantadora o agente con la hora ya yo se voy para Javier no hay que atacar a muerte de mi vida agua dichosa con tu otro fiel amante confeseré y cobearé o más te daré cobearé tu destrecho hechicera de ahí te vas pero espera algo abrís de ahí con apenas mañana tú en olvido y despreciado en mi vida de soldado se nos mande ya voy con que no hay que shrinking de la偶 que no hay que ir con tu otro fiel amante y despreciado de la tierra que no hay que ir con tu otro fiel amante de la tierra que no hay que ir Marame no hay que escapar y afobar ser ejer Aunque sea perecer la depresión de mi güey Dice el ningotaxi en el foco del hinchado Y por todo despeciado hay como engañe sentir Como llevar a la hora de cuagos sufrimiento Aunque el pueblo se tormento y se atoré de comprender Aunque lo que da eres quien me hace más daño hago Aunque sea como la voz, da así que brazo es Y por todo despeciado hay como engañe sentir Y por todo despeciado hay como engañe sentir Aunque la huinchada hay como engañe sentir Y por todo despeciado hay como engañe sentir Deja de irme meter a Zareí y Coyoquera Barrero de Alcaragua Barrio Luzi Barrio yo quiero estar Por el cogeta de historia Hoy me enterro de la gloria A campo de acontañón Y también mi corazón Hoy me va hasta el presente Tú me oye a nueve Calvario Guamuyú En el alto de Roja Y tú por la magenta Paraguay Y yo me chupé La mamó que era coña de la Y tú bajando a Y tú pe por el que te muestra La espirón Y ya de corazón Allá voy a pagar La mamó evite cobeñaña Chupenoja y cuiva A verite jugamos Pecope fuera O muñajagua Pero con el reto Negra de la gloria Y a ver con la lima O mi abara Y de que tanto O hay cuiva Y a muñajagua General el torre De los artilleros Por el coventero De mil paraguay Yo en guaraní Con los guerreros Y el mundo acero Nadie con yo Y que lo viste Ay, yo me llupa Ay, yo me llupa Y 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 yo me llupa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!